Cuídate, pa' que no hagas pelazo Señoras y señores, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más al show más duro que tienen todas las redes sociales. Hoy y hoy es lunes, coño, es lunes y tenemos un tronco de show preparado para ti, así que no te lo puedes perder porque hoy tenemos doble entrevista. Hoy vamos a estar entrevistando a Guay, como anunció mi hermano Esteca aquí en el programa pasado, y vamos a tener a los gemelos, a Yosmel y Dani, que van a estar por aquí también, así que no te lo puedes perder porque va a estar caliente esa entrevista de Yosmel y Dani, se va a poner buena, así que no te la puedes perder, así que desde ya, dale like, comparte, suscríbete al canal de Palfordazo si uno está suscrito que estamos en rumbo a los 100.000, ahí estamos en los 30. No falta menos, no falta menos, no falta menos, estamos casi ya a la mitad de la jugada, así que nada, señoras y señores, activen la campanita para que tengan las notificaciones cuando estemos en vivo, cuando arranque el cañón de las 9 y nada, deja tu like, deja tu like, deja tu like, que te encanta enterarte de todos los chismes, todos los verdes que tenemos para ti aquí, pero no te gusta, deja tu like, cierra ahí, echa tu like y vienes para atrás y sigue descargando con nosotros, así que nada, voy a empezar por presentar, menos mal que todavía no está aquí, ¿eh? Otra semana más empieza la semana, lindo, lindo y bello, que sin costa aquí, menos mal, no se falta que se quede por allá arriba, no se jodiera el avión, no hubiera nadie que no trajera, se enamorara por allá arriba, se queremos y ellos, pero en la lejanía, así, allá. Nada, voy a empezar a presentarles en la producción Fucurufa, tenemos a nada más y nada menos que al nieto, al heredero de Transilvania, el nieto de Drácula, ahí tenemos, lo ven en pantalla, ahí, el Bumpy, salud, Bumpy, que ya tú eres un tipo de pegado y famoso. Porque ya tú sabes, los dejaron un solo, porque Yeyo decidió llevarse taqueto, ya, 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 estoy turisteando y nosotros trabajando y sudando la bota a bote aquí. Pero nada, ¿a quién le hace falta? Cuando tú tienes ahí al Bumper y el hombre de las cuatro manos Y aquí en este panel especial Cuando tú esperas, lunes, miércoles y viernes a las nueve de la noche Señoras y señores, tenemos nada más y nada menos Que al tipo ¿Cómo te explico esto? ¿En qué manera se puede poner en palabras esto? Él Si le hacemos una prueba Al espécimen este Data De 399.000 años antes de Cristo Él es Jaco Grande Ustedes ya lo conocen ya Está aquí todos los días, nunca ha faltado Es un tipo vanguardista nacional Señoras y señores, con ustedes El Tutankamá y el Posca, señoras y señores Con ustedes, Colorado Hola, ¿cómo estás, mi gente? ¿Cómo están? Cuéntenme qué tal el fin de semana Voy a decir información antes de que se nos olvide A toda la gente de Michigan Voy a empezar a trabajar por allá Con la compañía En Michigan Voy a estar trabajando por allá, por esa zona ahí Con Juni y esa gente por acá Así que pronto no quiero nada que caliente Que ya me contrataron hoy, me hicieron un contrato Pues el primer concierto lo voy a dar con Dayran Ahora en abril Voy a construir con Dayran por allá Y después haremos un bafletazo también Ya tienes que hacer un show Pero el bafletazo Sí, el bafletazo El bafletazo El bafletazo Claro, pero también Que no te pongas así Que también tú vas, ¿eh? El bafletazo No, no va a ser que venga aquí en Maja No, que yo No, si tú cuando estabas no nos llevaste Ajá, sí ¿Y cómo viajaste? ¿Y cómo viajaste? ¿Qué? ¿Me dijiste? ¿Me dijiste que sí, que no? No Y al final Ahora cuando yo venga Que te voy a soltar Porque sí Para tener concierto ¿Eh? Dime Dayran Sí, llenaste el concierto Pero no pasa nada Pero para la gente de Michigan Vamos a hacer cosas buenas por allá Así que parezco cosas buenas Prepárense Que lo que viene para allá Y a los promotores locales No se metan en mi terreno Que si me le meto en el de ustedes No hacen una fiesta No, bueno Bueno Por ahí vienen cosas Ahí lo dejo Ahí no, ahí lo dejo Ahí nada más Por ahí vienen cosas Que más adelante vamos a estar anunciando Ahí está, mira Aquí está, ahora mira Aquí viene, aquí viene Es aquí Es aquí No quita ese Que es un espíritu Es así El otro También Y el otro También Y así Y ya Y voy a hacer el primer chiste Ahora mismo de la noche Voy a hacer el primer chiste Para que la gente vaya calentado ¿Qué le dijo El sol A la hierba? Dime ¿Qué le dijo el sol a la hierba? No me caliente Que más una paja Me cago Cuando el sol calienta la hierba ¿Qué hace la hierba? ¿Eh? Cuando el sol calienta Se hace paja Se hace una paja Ahí está Nada señoras y señores Y ahora me corresponde El turno presentar a este Que ahora es el anco principal Estamos Tú sabes Es una talla Él estaba aquí Yo estaba allá Pasé para aquí Ese es el coma Y ahora Yo pasé para aquí Y él Ya se metió en el medio ¿Entiendes? Pero le toca Le toca Porque imagínate Lleva muchos años Soportando los golpes Y los embates De El que se sienta Donde se sienta ahora Y ya no se sienta Entonces Le corresponde a él Por ley Señores y señores Con ustedes El antiguo cupido Del bafetazo Hoy El anco principal Que también Netflix Está puesto para él Señoras y señores Con ustedes El grande Este Gracias Después de esa presentación Tan linda Tan magistral Tan Tan emotiva De mi compañero Raul Vamos a darle comienzo Vamos a darle inicio Al fucking bafetazo No pudiesen ahora Decirme Que si De mis gafas Se de producción No sé de todo Él va a pasar de todo Tu gafas Tan ¿Qué pasó? Déjamelo Déjamelo ¿Y qué pasó? Oye Esto es un bombazo Mano para arriba Y dando like En el bafetazo ¿Qué pasó? Oye Que empezó El bombazo Mano para arriba Todo el mundo Y dando like En el bafetazo Voy a contar Les voy a contar Los likes ¿Qué pasó? Agua Empezó el bombazo Mano para arriba Todo el mundo Y dando like En el bafetazo Oye Ahora somos 1100 personas Y hay 51 likes Vamos a subir un poquitico Nomás los likes Vamos a tratar De llevarlo a 100 Vamos a tratar De llevarlo a 100 Y después de 100 Voy a pedir 100 más Y 100 más A ver si llegamos a 1000 likes Que son 1100 personas Aquí ahora mismo Conectando el fucking perfectazo En fin de cuentas Con 100 Se va rápido Un 100 es rápido Bueno Oye Gracias por estar aquí Bienvenidos todos Por sintonizar Otro capítulo más Otro segmento Otra No sé Pero así no se puede hacer Así no se puede hacer ¿Eh? Ah, pero si no ¿Y tú te ríes? Yo, yo no A mí, pero ponte serio Así no se puede Ah, no Estás loco Bueno Entonces, caro Bienvenidos a otro show Más Otro segmento De fucking bafetazo Vamos a tener un show Lindísimo por ustedes Vamos a hacer un show corto Con pocas noticias Pero vamos a tener un invitado Lujo aquí Un invitado especial Que se hace llamar El guay Triple A Que ayer a las tres Ternotema El que no haya visto el tema Que vaya para el canal de YouTube Del guay Dale, dale ¿Oíste? Vamos a tener también invitados A los gemelos, ¿no? A los jimahuas A los jimahuas aquí Parece que hay Hay chismecito en el ambiente Chismecito Está caliente la jugada Con los jimahuas Y el rey del reparto Que hay levantamiento Hay un levantamiento Global De por medio Bueno No se puede perder No te puedes perder Por nada en el mundo No te muevas Lo único que le estoy pidiendo es Que dejes tu like Gracias Y cuando salgo de aquí Allá salí Pueden seguir este internet Caballero El techo oficial Pueden seguir este también El Rauli También Lo que deben hacer Es cuando esté hablando uno Poner el internet Y dejarlo ahí No sé si se podrá hacer eso Pero bueno Siempre haciéndome Haciéndome el tipo aquel El inventor Bueno caballero Vamos a tener un show Súper que corto Porque vamos a tener Una entrevista Larguita Vamos a entrevistar El show no va a estar corto Lo que va a estar corto Son pocas noticias Las noticias Pero vamos a hacer Una entrevista Un poquito extensa Para conocer un poquito más A la carrera del güey Que el güey se lanzó Hace días Se lanzó hace rato Ya lleva 10 pesitos En la música Pero está haciendo colaboraciones Con varios artistas Ahora sacó algo duro Con el güey Encanta Encanta De esta manera Viene por ahí ya Para que tú le pregúntes Lo que tú quieras Si no Y también Y lo que le gusta a ustedes Ustedes saben que Ustedes son la candela Y a ustedes les gusta Más el chisme Que la comida chatarra Entonces Con ustedes Vamos a tener aquí A dos muchachos Que parece que Estén en la red caliente Parece que hicieron Un estrado Hicieron un suspensión No sé Vamos a preguntarle Un levantamiento de pieza Vamos a preguntarle A ver qué es lo que está pasando Qué pasó Qué sucedió Y demás Y demás Y yo mismo voy a presentarme O me va a presentar tu Raul Lógicamente Vamos a pasar con el segmento Más importante que tiene El Focke Malfletazo Señores y señores Que es en el cual Él interactúa con ustedes Y los saluda Que se llama Salúdate Y camina Gracias de nuevo Por esa presentación de Raul Y vamos a saludar Aquí a la primera persona Que estoy viendo A Lázaro Alejandro López Que está súper creativo Dice Orniel Le mando un saludo Antes de leer Dice Teque El Tiger y el Choco Se vieron cargados ¿En dónde fue eso? Y por qué Cristian Llámame a Cristian Ahí colorado Llámame a Cristian Ahí Mueve tu pieza Silvio Oye saludo Ahí para Citel Citel No está raro Citel Ameto Rico Ustedes quieren trocarme De la familia de Ameto Ustedes quieren trocarme Ustedes Ustedes dividen bien Las frases Para que uno hace Se van a ver Mira que la gente La gente le gusta Chirme Somos 1.900 personas Oye 1.900 Bueno Saludo para Citel Saludo también Para Raúl Amoroto Mi primer seguidor Que yo tuve por Apple Facebook Saludo también Para Yankee Castro Que está súper creativo Oye saludo Para Jonieli Rivero A ver Jonieli Jonieli Rivero Bueno bueno Tiene puesto Jonieli Solo Que ya Jonieli Quiero darle un fuerte aplauso Que ya es papá Ahí nada más Y ahorita vamos a pasar Por ahí las fotos Del niño de Jonieli Que ya nació Lo importante es que haya nacido Mi hermanito Con mucha salud Y que las bendiciones Y todo lo que exista Comen a tu hijo ¿Me entiendes? Felicidades para ti Para tu esposa Y para la familia completa Quiero saludar también Ahí a Luis Ángel Golá Súper creativo Saludando también A Gerandi Pérez Gerandi Peña Rodríguez Dice caliéntate Que vamos para allá Vamos a saludar también Ahí al Chino Oye Chino Barber Que ya su hijo también está Está estable Que su hijo O sea que estuvo enfermito Ya el hijo está bien ya Chino Si te quiere mucho papito Directamente aquí De lo que se llama El foco importante Bueno somos dos mil personas Caballero Y ahora mismo voy a revisar Cuántos likes tenemos Oye quiero saludar Ahí al mío Ahí al Despin Gator Ahí al mío Ahí sintonizando Como siempre Y también saludar ahí A Cristian Dice Cristian ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay una noticia andando Y tú no las has mandado Cristian ¿Qué pasó? No ya 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 la mandé Ya la mandó Oye quiero saludar a Miguel No voy a leer muchos apellidos Voy a saludar a Miguel Quiero saludar a Adrián El Capo Con toda su vanga Quiero saludar a Koki El efori Súper castigo Quiero saludar a Lampidio También quiero saludar a D También quiero saludar a la amiga De Spingator Porque no a Kevin Saludamos también por aquí A Dorian Oye Dorian El Itanga El Itanga Te quiero mucho Un abrazo Saludo para Fabián Herrera Núñez Saludo para la changosita ¿Alguien me dijo por ahí? Yo vi el show Vamos a hablar de eso ahorita Saludo también para el hijo de Yaner ¿Dónde está el hijo de Yaner Y Raul? Directamente de Argentina La gente de Buenos Aires Un saludo para todos Allá por la Argentina La tierra de mi ley Ahora También saludamos a Rancé Hardy Dice Saludo Teque Colorado Raul y producción Oye Rancé Hardy Me escribiste por Facebook Teque eres tú Si soy yo No te contesté No te contesté Porque en Facebook Tú sabes que es una locura Oye Saludo también para José Luis Ebra Rodríguez Dice que siempre está con nosotros Dice Teque Gracias por defender A mi hija Dice que pensaba Miguel Díaz Dice Teque Gracias por defender A mi hija Dice Oye Saludo para Maidoli Pané Que Teque Colorado Raul y saludos Salen 6 Rilo Cabero El lío es Que yo al inicio del programa Así siempre saludo a todo el mundo Por ahí para allá Ya después Trato de saludar poquitico Para no estar Prolongando las cosas Pero hoy vamos a tener Un show rico Hoy trajimos Lo que se llama Los hornos No sé si Colorado Trajo algo De noticias internacionales Trajimos Alguido de deporte Voy a hablar también Del deporte Empezó la liga de pelotas Y ya tengo tres ganados Tengo Que mierda estoy hablando Tengo tres perdidos Y uno ganado Tú sabes que no se puede ser mentiroso No se puede ser La costumbre de ganar y ganar Tengo tres perdidos Tengo tres perdidos Y uno ganado No Podía haber Podía haber estado Dos ganados y dos perdidos Pero perdí un clase play Perdí un clase play Que no se lo deseo a nadie Oye Saludo para la Docha del Rey Que nos está pidiendo la llave Saludo para el Lachi Rodríguez Que está súper cantivo Oye Teque Tengo reparto en japonés Nos dice Enikimura Enikimura89 Que está el tío por aquí Saludo para The Best 23 El animal Dice Raúl Amoroto Que te escribí por internet Oye Estás colado conmigo Por todos lados Raúl Te quiero mucho Bendiciones para ti Para la familia completa Oye señorita A ver Señorita Se lastra Se lastra Saludo para el hijo de Dianeli Que me tiene miedo No sé por qué será Oye Saludo para Renesqui Que acaba de hacer una adoración De 1.99 Saludo Soy súper fan De Bafletazo Un aplauso para Renesqui Ahí caballero Que acaba de hacer una adoración Que está derramando De Fogio Un bafletazo También saludo para Alensei Rilo Para David Basayo Lena López Que está pidiendo que la salude De Snow One Que también quiere saludos Y Erandi Que también quiere saludos Maidoli Que también quiere saludos Bueno callaros Saludos para todos Que se están conectando Y vamos a tratar de empezar Ya con este show Que hoy tenemos Un programa súper divertido Súper chismoso Como le gusta a ustedes Y dos entrevistas Entonces Por tanto y demás Les voy a pasar la palabra A mi corresponsal El Raúl Para que Raúl Empiece Con lo que se llama El contenido De momento Yo creo que tenemos Por ahí En el contenido Del bafletazo De algo que pasó Bueno De algo que pasó no De lo que pasó En Ultra Este fin de semana Y yo iba a decirle ahora ¿Y qué le pasó a Ultra? No Ultra El festival de música electrónica Que se llegó a cabo Están los dos Ultra calientes Sí Los dos Ultra Está tirando por la reja No sé quién Y este otro también Está caliente No Aquí Durante este fin de semana Se llegó a cabo El festival de música electrónica Ultra No Ultra El que ustedes conocen Es un festival Que se efectúa aquí Todos los años En Miami Y Este año Escogieron Esta fecha El 20 Creo que fue El 22 23 24 Lo que resulta es que Ha caído Un palo De agua En el opening day O sea En el día de apertura Que hasta Uno de los DJs Más famosos Que tiene Para mí El DJ más famoso Que tiene Ese género musical DJ Tiesto Se le mojaron Los equipos Y se paró El festival Así se dice DJ Tiesto Segaron Hach un Tiesto Pero aquí Le trae Un recopilado ¿Por qué te llaman Ese festival? Y tú eres DJ Ese rankeado Y tú eres más bien DJ local No Yo no toco En ese tipo Pero bueno Toqué en un festival De eso En otro Que se llama Life in Color En un festival De eso De música electrónica Hace años atrás Muy temprano Me pareció Esperaba ¿Qué? ¿Y cuánto? ¡Pato! No, no, de verdad No, de verdad Serio, serio Yo toqué En un festival Diablo No en el ranking No en el ranking De Ustra No, no, papi Yo como dije Eso es la hostia Me siente una cosa A mí aquí A mí toda esta gente Me tiene miedo Por ir para abajo ¿Y qué? Aquí Aquí tú me dices Mi nombre Con la discoteca La gente Frena Sí, sí, claro Porque dice Si está No entro Bueno, aquí les traje Una recopilación De lo que pasó El día uno Dos Y como terminó El día tres Que terminó Muy bonito todo Poncha ahí, producción Hay una cantidad De gente en la calle En lo que producción Está ponchando Eso quiero saludar Caballero A todos los que Se me van quedando Tú sabes Acuérdense Que tenemos que tener Paciencia Con mi hermano Vampiro Que está solo de atrás Y nosotros ahora Lo catalogamos como O sea Le vamos a nombrar El pulpo Porque es una sola persona Trabajando en las cámaras Trabajando En lo que se llama El contenido Haciéndolo todo Por allá En lo que cual Pido un fuerte Aplauso A Vampiro Que hoy es reconocido El Vampiro Que está haciendo De atrás Candela Bueno mira Quiero saludar Por aquí a Jenny Guerra Que dice que fue La primera persona En comentar Fue la quinta En comenzar Quiero saludar A Saun Sa Sainus Dice Teque Te echaste las Lubriantes otra vez Y dice Dice de Pingaito Dice de Pingaito Quiero saludar A mi gente linda De producción Que fácil Los estoy viendo Por las gafas De Teque Ahí no Gracias por ese saludo Gracias por ese saludo Caballero Buenas noches El mejor programa Es el fucking Barfletazo Saludo también Para Abelito Lore Para tu cargador Oye tu cargador Tú sabes que a veces Yo te extraño Mi hermano Ser Yo extraño El cargador Aquí en el Chávez Oye el cargador Nos está viendo Dice que Desde Mongolia Teque tumbaste Ya tenemos Lo de chocolate Ya lo tenemos Grande Cristian Vamos a darle Un aplauso deportivo A Cristian Oye ese Cristian Yo no sé No, no, no Mi hermano Cristian O sea Cristian Cristian hace uve Pero Pero él tiene Una antena Él es como Los cazafantasmas What's that Algo tiene Cristian Cristian es el cazachisme Hacerle Quiero tener a Cristian Por el show No, a Cristian Hay que traerlo Obligado Ya le dije Que le mataría Para fletazo Hay que sentarlo Obligado Ya lo tengo Ya lo tienes Ya Dime Vampirin Si tienes por ahí Lo de Ultra ¿Vale? 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 Para entrar ¿Vale? Sí ¿Vale? Sí ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, fueron en las tres. En las tres. Pero parece que eso ya era algo investigativo. O sea, que esta gente... Mira, mira, ahí podemos ver el video, a ver. Ellos saliendo de aquí. Pero se metió un camión. Un camión de policía. Digo, se mete ese camión, el Candela. Esa es la FBI. El FBI, sí. Esa es la de aquí, la de Miami. Esa es la de aquí, la de Miami. Ahí se llevan a los hijos presos. Ahí se llevan a los hijos y la familia que estaba dentro de la casa. Es en Beverly Hills. Esta ahora es la de California. Nos dice Producción que esta es la de California. Y aquí se llevan presos ahí. Son los hijos de él que estaban dentro de las casas, familiares. Ya se sabe que se acaba de escapar en un avión privado para África. Sí, se fue en un avión. ¿Quién? ¿Dari? A él, encontraron el avión de él. Oye, Amanda Amador también está activa. Sí, encontraron el avión de él en una isla del Caribe. Pero a él no lo han encontrado. Ah, o sea, hicieron eso. No, pero tú sabes, Fede. Y lo busca y candela. Sí. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo el Mencho? ¿Cómo el Mencho se era? ¿Cómo Pablo? ¿Cómo Ismael Zambada? Cambié el nombre. Ya sabía que lo venían buscando. Ya seguro que ella tomó sus precauciones. Ay, pero la familia no le puede hacer nada. ¿Contra la familia? No, la familia la tiene que soltar. La suerte y que nada más siga su pasita y ya está. Dice Amanda Amador por aquí. Él ya viene teniendo problemas con eso hace un tiempo. Y hoy fue que le cayeron. Y él ya lleva en investigación. Dice Raúl Amoroto. Se pasó. Colorado. Ese es el que vendía los shorts. Te cogió movido con su chiste. Te cogió movido. Bueno, a ver, ahí pudimos ver imágenes de... No sé si incautaron algo. Se le colaron. A él, él... Dice que hubieron informes de cosas sexuales. Y ellos, porno, algo de eso. Sí, pero... No, él lo viene investigando por la cuestión esta. Después que acá el señor Jeffrey Eiten, que se mató en la prisión, supuestamente, por el libre tráfico de niños. Sí. En la isla y todo eso. Dicen que está vivo. Dicen que está vivo. Que eso fue una trampa para... O sea, que el tipo es millonario. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un video por ahí y eso. Lo voy a traer para el próximo programa de Diego Jeffrey Eiten. Pero a Diri lo empiezan a investigar por la muerte de Tupac. Que supuestamente él estaba vinculado con la muerte de Tupac. Y ahí, como él ya está en investigación, se parece que de alguna manera... Ya salió otro mojón. Empezaron por una cosa y cogieron otra. Y brincan para él. Y él estaba también vinculado con la talla de esta de Diego Jeffrey Eiten. Y el tráfico de mujeres, niños, etc. ¿Son millonarios? ¿Para qué se meten en esa canción? Oye, lo que dice Isef Falcón es verdad. Dice Isef Falcón que para que se le haya colado el FBI a Pudari es que la cosa está en candela. Déjame decirte algo. La parte federal, el FBI, cuando te vienen para arriba, ellos no te van para arriba por justo. Ya ellos te tienen ya... Seis meses, esa gente trabaja seis meses. Ya ellos te tienen ya... No, y seis meses y hasta más. No, hasta más es cuando... Escucha, hasta más es cuando quieren... Como cuando quieren ya o ya. Pero el tiempo esa gente creo que es seis meses. Estaban seis meses investigando. Ellos tienen un término de buscarte. Creo que cinco años mínimo. A los cinco años o tienes que coger preso o tres años es máximo. Si a los tres años no te pruebas nada, tienen que desestimar el caso. Ya no te pueden hacer nada. El lío es que es un juicio federal cuesta, creo que el triple o el cuatro, pero de verdad, vampiro, que lo que cuesta un juicio estatal normal. Sobre esa gente... Sí, pero ya, pero también con el problema cuando ellos se tiran es para ganar. Cuando ellos te vienen para arriba es para ganar. Ya. Mira, dice por aquí... Oye, quiero saludar a Emilio y Orlen que dicen, coño, no me voy, no escribe, escribe y no lo saludan. Papito, es que no he visto tu comentario, sino yo saludo a todo el mundo, tú sabes, tú sabes que nosotros somos aquí parciales. Dice el niño de Atocha, oye, fue acusado en el Tribunal Federal de Nueva York en diciembre del 2023 por presunta violación a una menor de edad y dice que en repetidas ocasiones. Tú estás hablando, niño de Atocha, tú estás hablando de Buzz Dary, ¿no? Ajá, ajá. Dice que parece que eso fue... A ver, me puse. Eso fue... En diciembre del 2023. Ya, fue acusado, tuvo su problema. Eso fue el chipazo. O sea, nos está diciendo producción aquí que él, eso fue algo, pero él tuvo también otras acusaciones sexuales en los paris de él, en donde parece que se atrevió a fresquearse con sus mismas modelos y con hombre, con hombre, con hombre. Él con hombre. ¿Y qué le pasa a Buzz Dary? ¿Qué le pasa a Buzz Dary? Hace un tiempo atrás yo vi una noticia que... ¿Buzz Dary con hombre? Sí, le salió... Con los mismos cantantes que él tiene firmado en su disquera. ¿Para Buzz Dary hace? Sí, anda, sí, anda. Sí, anda, sí, anda, sí. Anda... Bueno, aquí en producción para que no conozca a Vampiro es americano y se la sabe. Y él está en ese mundo. Y él, tú sabes, él mismo es el que trae este tipo de noticias también, porque él sí le lleva puya a eso. Y él está hablando con base. ¿Qué pasó ahí? ¿Cristian? No, 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 no. O sea, digo. Bueno, oye, ¿te viste el estreno de la película de Cáceres? No, no, no vi nada. Mándenlo para acá. Nachi Rodríguez, mi hermano. Claro, todo lo que ustedes tengan, como si... Oye, vamos a hablar... Pero mira, porque está Vampiro solo aquí a hablar. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo mandé, yo mandé, ¿sabes, la cáceres del que atrás? Sí. Ajá. De los tres que se escaparon Queda uno vivo Y le mandó una carta a la FBI Porque está todo jodido Para decirle como fue lo que pasó El tipo dijo, ven a recogerme Tenemos 73 años Porque está fugado todavía Por ellos cerraron a la cárcel aquí atrás Bueno, caballeros Vamos a ver si Cristian Aunque nosotros tenemos un chapro Le cambiaron el nombre Pero vamos a ver si Cristian Cogemos un encargado a Cristian Para que Cristian crea un chap Con los seguidores del bafletazo Pero un chap para contenidos No para criticar Para criticar hasta el otro O sea, para Mira, para que Cristian se encargue de eso Y por ahí, o sea, Lachi Para que tú mismo y todos Manden el contenido ahí Intercambiamos ideas Y hablamos y también jodemos Y la pasamos bien Vamos a cuadrar Para con los seguidores cercanos Se hago después Una vez a la semana Se hago una llamada en grupo Una llamada en grupo Imagina, 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 imagina Y eso usaba Para la gente fiel Y al bafletazo ahí Ah, mira, lo dice Spingator Que putani tiene bola de jeba Yo no sabía eso No, yo vi una noticia Hace un tiempo atrás Un cantante que él tenía firmado antes Que le di unas nalgayas Que salió una foto Que de uno jove empezando No jove a dudar Y ahí lo tiene cogido Por ahí que atrás Y qué le pasó Cuando Parece que se puso contento Un día O sea, que él era el presidente De la 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 Y parece que Con boca Se buscaba Y ahí Se puso contento Digamos No a la De la Andaba Entonces Era una mezcla Entre Entre la botella Y el pato Ajá Diablo Qué difícil Me la pusiste Qué difícil Me la pusiste Diablo Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno Pudari Mi hermano No te puedo Ni desear nada Porque No sé Qué está pasando Pero bueno Ahí o Ampiro Va a estar Atrás de esa noticia Y vamos a estar Al pendiente De lo que está pasando De lo que está pasando De lo que está Mandar a seguro Por YouTube Empiezan a salir Las cosas Las restos Dice Amanda Amador Nos dijo Que bueno Que ya ustedes Lo saben Yo no lo sabía Amanda Amador Dijo Que él se fugó Para África Con una avioneta Privada Bueno Supuestamente África Tú sabes Nadie sabe exactamente El avión Lo encontraron En una isla En el Caribe Al avión solo Pero él no Ya están llegando Los invitados De la noche Y los pilotos Encontraron el avión Aterrizado Pero no O sea No han encontrado A más nadie O sea No lo han encontrado A él Vamos a ver Qué plan es El que tiene Para él Acuérdate que esta gente Son vendedores Cuando Al que busca No escapa Eso es Dos y dos Son cuatro Oye Se acuerdan Aquí Antiguamente Aquí en este programa Uno de los Ex-participantes Que estaba aquí ¿Quién? Decimos el nombre Para allá Ya lo sé Pero habla Se dedicaba A coger A los cantantes Que copiaban Y les sacaba A coño Michelito Michelito A coño Si le mandamos Saludos a Michelito Vamos a dar un saludo Ahí a Michelito Dando chucho Michelito a ser Empezó un programa nuevo Que es de la radio En radio Él Él lo vi Que empezó un programa De la radio Yo lo vi también No sé qué De la radio Él es bueno Él es bueno Le deseamos las bendiciones Michelito es buenísimo En lo que hace Él es mejor en lo que hace No se puede quitar No se puede estar a pasar Con un dedo Él es buenísimo En lo que hace Le deseamos a usar La bendición Y todo lo mejor del mundo En su nuevo proyecto Michelito Claro que sí Pero bueno Continuando con Con ese lejado Vampy Ahí mandé Te mandé un videíto Ahí de último minuto Que me envió Nuestro amigo Cris Comedia Coño Oye Saludos para Cris Comedia ¿Dónde anda Cris Comedia? Para que tú De la cabeza Tienen que tener Cuidado Con los hombres Que se ponen Porque a veces Ustedes se ponen Que si somos los lápices Que si no sé qué Y te pasa Esto es Poncha De mi producción Y te buscaste Una copia De mí Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Chalio Ay Te buscaste Una copia De la copia De mí Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero otro modelo Así como lo veis Así como lo veis Pero Espera A ver Eh Pero ¿Por qué no hacen copia Todo el mundo Todo el mundo Ya? Espera No te ponen Primero te ponen ese Y después te ponen La copia El original ¿De dónde salió? Para que la gente Vea la comparación Entonces ahí Donde viene el problema Que todos los cubanos Siempre estamos En el ojo De la mirilla Porque Sacan tema Bebecitos uno También Y hablando De los cubanos Pongan clan de seguridad A las carros Han llevándose La roma A los carros Aquí en Bayami ¿Qué? La roma A los carros ¿Para qué? No sé Personas no Ahora yo pasé Por ahí Por el cementerio Aquí en la Coragüey Sí Un Honda Un Honda No me digas eso Eso es un Honda Y Toyota Ahí Esto no me dañan Estos son los carros Más vendidos aquí Por eso La demanda De los carros Y ahí Es Fachi Y de la Jose No Y vi un BMW Que eso se lo robaron Mecánico De la Fórmula 1 ¿Por qué? Lo dejaron Ahí en la calle Parado Pero sin puesta Sin pizarra Sin motor Sin caja Pero se lo hubiesen llevado Pero se lo hubiesen llevado Con el carro Sí, pero Dejaron el carro Y te llevaron todo Dice el tipo Son mecánicos de la Fórmula 1 Dale Es más fácil llevarse Eso que hace tu carro El Camer puso un videíto También hoy Para dejarlo Su cuenta de Instagram Donde le estaba Lo que parece Que le iban a robar algo También el Camer Puso un videíto Su cuenta de Instagram En Kendal En su casa Por las cámaras de seguridad Lo grabó Alguien que parece Que iba a cogerle algo Al carro Hablando de carro Tú sabes quién Salió de la prisión Y supuestamente Se tiró Una lambeta No No te puedo creer Miren Para no irnos del tema Un comentario aquí Que nos dice Yacel Quesada Dice Yacel Quesada Teque El chamaco mismo Les comentó Y dijo Que no había Granio Con eso Que quería hacer Una colaboración Y todo con ellos Bueno, yo no he visto El comentario Bueno, si pueden Mandarlo Yacel Quesada A mi hermano Si pueden mandarlo ahí Para darle uso A mi hermano No está diciendo Porque puede ser Que sea allá Pero lo que dice Ellos nunca dijeron Eso en vivo Que era un tema De otra vez Que lo van a decir De hecho Ellos nunca Ellos nunca dijeron Que tenía Los lápices Somos nosotros Ellos nunca Ellos nunca Dijeron Mira No, eso No Se corrobora La verdad del otro Que fue el que le escribía A ellos Ellos nunca dijeron Ni que tenían A alguien que le escribía Ojo Que no es malo Que te escriban No es malo Que te escriban Los mejores De los mejores Ari Yankee Tienen un grupo De campamento Cuando se mete Un grupo selecto Se metía Con 4 o 5 gente más Y claro Ahora cuando vaya Cuando Claro Caballero hablando De los cantantes Y eso Después vamos a poner Unos fragmenticos Mira Raúl Amoroto Desde la carretera Y Mi seguidor Un saludo Raúl Amoroto Oye Mi seguidor De Facebook Yo tengo 5 seguidores En Facebook Ese es el primero 5 seguidores En Facebook Tranquilo Raúl Amoroto El destino No está para que yo llegue A 6 seguidores Oye 10 para 5 Caballero Hablando de artistas Y esto Charlie O'Hero Etcétera Etcétera Bueno Charlie O'Hero Tuvo concierto En Tampa Soldado Danny Ome Tuvo concierto En Level 2 Soldado Wow Tuvo concierto En Flamingo Soldado ¿Por qué hay tanta gente? No vieron No vieron Es que en Miami Estaba este fin de semana Mi hermano Lebertú con Danny Ome Partido a la mitad Flamingo con Papi Partido a la mitad también No vieron No vieron El A Nibome Grabando con gente zona Botado Diciendo Dios Canel Sin Cabo Ahí en ¿En dónde? En Lebertú Sí Se botó Botado por la calle En medio Ahí en Lebertú Y llenísimo Que estaba eso Yo vi los videos Donde Donde Pero mira Me gusta algo Me gusta eso En el Flamingo Lleno A Nibome Que me insisto Aquí Porque tú sabes Antes hacían dos conciertos Y siempre había uno Que se llenaba Los dos estaban llenos Me gusta que ahora Hay suficiente Se pudo ver Se pudo ver En los dos videos En los dos videos Se pudo ver Que los dos conciertos Estuvieron partido 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 a la mitad Me gusta ver eso Que la farándula cubana Está saliendo A apoyar a sus artistas Y que bueno Tú sabes Que hay Pasteles grandes Para todo el mundo Ni que ganan los tarces ¿Eh? Y que la gente Coñó los tarces Es que Ahí Espe Es palabra sabia Vaya Han habido gente Que han estado Correctos En lo que dicen Pero ahora Mis pitico Tú Eres el papá De los correctos Ahora mismo De los colorados Correctos Es que ya no está Si todo el mundo Vamos a estar Que ahora esto Ahora todo el mundo Recibió Bueno Me preocupa Tú sabes Que soy Me debo achar ¿Qué? ¿Qué vamos? La ley Si no pasa Falta de bloquearla Ya urgentemente Pero sé que Eso es por eso Tienes que bloquearla Tú que te fuiste Que la botaste De la casa Y le quitaste La tú Le fuiste a la llave Y le quitaste De la casa Sí, pero yo la bloqueé De aquí Pero es que De bloquearla por allá Ahora van a hacerlo En el coche Falta que lo hagan Ya hoy Cuando estén en entrevista Ya Eso no puede pasar En el coche Quiero mandarle un saludo Ahí especial Tú sabes Que es un saludo especial Al Teke El chiva De la farándula En Miami Teke Si ustedes copian Es un programa Confío en Cuba Que nosotros copiamos ¿Qué? Que nosotros copiamos No, pero relájate Que yo saludo Con tremendo swing Con tremenda corrección Con tremendo amor No es para que tú Ahora te gotes Mira, mira el nombre Del perfil Mira como yo Los saludos lindos Como tú estás a votar Oye, ese perfil Te queremos mostrar Siempre te queremos Coge y bloquearlo ¿Por qué lo vamos a bloquear? ¿Por qué? Acuérdate siempre Que comentario A ti Se ponen de madre Bueno Caballero Recuerden siempre Que comentario No me dejes hablar Comentario Negativo Comentario Positivo Siempre es bueno El día es que comente Que se pongan nombres Perfiles Que sigan jodiendo Que guanachén Siempre va a ser bienvenido Es una vista Más que tenemos aquí Un like Más que tenemos ¿Por qué vamos a ¿Por qué vamos a Admirar al chico? Ese perfil Hasta me gusta Ya te cogí Hasta cariño También Oye, te que claro Si para dar A usted se pregunta A Raúl ¿Y para dónde va Con esa pila De fula A Raúl 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 Y anda lleno No me dan nada Yo tengo que pagar Para atrás Todos los años Bueno ¿Qué dice producción? Que vamos a empezar Con la entrevista Espérate Vamos a terminar Rápidamente Rápidamente Rápido Ponchame ahí Lo de chocolate Que dice Que se echó Lambera Chocolate Salir de la Lambo Lambo Sí Dice Dice Que el chocolate Hay que tenerle cuidado Poncha Y producción Pero dijo Que se echó Lambo Lo dijo Que se echó Y tú cantando a los que hice la hija es la primera a malincuenta tú sí tienes la estrella bien fuerte tú me tiras y automáticamente la respuesta el último que me dieron no lo de la honesta lo que pasa siempre se molesta siempre se molesta el pico hay por la fe saludo para el político Rubén también saludo para el teniente saludo a que son metas que saben que soy un delincuente y que me cago en la madre de un presidente cuando chamando de escuela puedo jugar un excelente yo estaba en la banda de lo repito para que ya no pero vamos a estar claro le andaba en un lambo pero él nos dijo que se compre un lambo no bueno en la descripción puso ahí las metas tú sabes que él siempre andaba en un lambo pero nos dijo que se compre un lambo siempre forma lo suyo y ya a ver que él sale tú sabes que él sale potente pero dice dice que él oye dice que él calentó el concierto de Aniome dice que calentó dice que calentó fuerte y atrás de él llevó el metálico y le calentó y calentó también pero yo lo vi en el Martín saludo para Martinelli pero ven acá pero el metálico fue con chocolate sí parece según tengo entendido según alegan sí alegada aparente y alegadamente y el video del metálico no está por ahí sí yo vi el videíto del metálico no sé si lo pudieron bajar o no pero son los caballeros bueno vamos a grabar esa parte le corresponde espérate espérate la parte de Tebote ¿por qué está silencio? la parte de Tebote Ronaldo ¿qué es Ronaldo? Cristiano Ronaldo no Ronaldo es verdadero Ronaldo es verdadero es verdadero es verdadero Ronaldo vamos a estar claros está Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es normal y te buscaste una copia negativo imagínate si le pusieron una copia si a Cristiano Ronaldo le pusieron le cantan en el espectáculo la canción de Dani a mí que Cristiano Ronaldo que le pusieron a Romeo Santos porque te ha hecho una bachata estás loco el hombre anda fuerte y duro duro como fallando gol ¿qué ha hecho Messi? ¿qué ha hecho Messi? ¿qué hablas de Messi? ¿por qué mencionan a lo mejor? pero si estamos hablando de Cristiano ¿por qué tú mencionas a Messi? no pudiste mencionar no sé a Haaland otra gente yo voy a empezar a mandar los videos de verdad de Cristiano para que aquí no se pongan bueno por aquí tenemos ese puente de Bote claro tenemos por aquí Cristiano el verdadero Ronaldo el verdadero Ronaldo Nazario de Lima oye dice que da su top 11 del fútbol él escoge su él escoge no él da su top ¿no? sí pero mira él hace no puedo creer que haya dejado Cristiano fuera negativo no no pero mira ¿cómo es para dejar al mejor del mundo afuera? ¿estás loco? el mejor del mundo es Messi no no échate eso para él no para él no mentira míralo vamos a ver qué ha hecho Ronaldo como tú sabes quién es tu equipo de fútbol fútbol golkeeper Buffon el animal Buffon italiano tenía que ser Cafú Pablo Mardini ah Mardini el que te lesionó Roberto Carlos Roberto Carlos no dos italianos y otro brasileño Zidane Zidane Maradona Maradona Pelé Pelé es un buen equipo de fútbol ok y ahora Messi en la derecha Messi me pongo en el medio él él y Cristiano Ronaldo y ya relax pero y por qué lo pensó no está cogiendo lo suyo Messi rabio tú sabes que el lateral izquierdo ahí tiene que ser Messi pero y en la parte de Cristiano no puso para mí para mí para mí ese es él ese es él oye qué grecha ahora mismo dígame qué grecha quién le faltó ahí qué grecha de este once quién faltó a quién usted cambiaría a quién usted quitaría y a quién pondría voy a leerlo ahora mismo voy a leerlo mejor si tú estás acuando con ese once ahí y para ver si coincide a ver si coincide cuál es él cuál es él cuál es él dice que en Argentina no le descargan a Messi aquí son locos con el Diego sí Maradona es verdad sí Diego allá muchacho yo hubiera metido en vez bueno en el centro a Diego es que Diego era del carajo pero yo hubiera metido no no faltó dice el hijo de Yanel yo faltó el más grande Diego no él puso a Diego puso Zidane puso a Diego Maradona y al lado puso Pedro quiero mandarle un saludo a Ana Cecilia que hizo su regreso a esto que se llama el perfectazo y no está por aquí también pero lo quiero saludar igual quiero saludar a mi hermano el Guille con su esposa y al niño a Francia ya vino a Cecilia Ana Cecilia está aquí no sé ya dieron casa dice Teque Messi es el gol dice Ronaldo Nazario tiene tremenda envidia mira dice Amanda Amador que faltó Ronaldinho faltó Ronaldinho había que quitar a Messi a quitar a Messi porque Messi es un loco en la misma posición todo el mundo dice Hermes Tavares que quita a Messi yo me voy a quitar a él dice yo pongo dice yo pongo a Ronaldinho está diciendo por aquí Luis Ángel Colas yo pongo a Ronaldinho y quito a Cristiano a Cristiano y Messi son inquietables Cristiano y Messi los dos tienen que ir yo no me voy a quitar yo soy anticristiano pero yo reconozco que el tipo una vez una bestia tú eres anticristiano tú eres yo soy cristiano también quiero leer quiero leer quiero leer comentar a ver cuál es el once mira vamos a ver qué fue lo que dijo Cristiano no no Cristiano Ronaldinho el animal cuando Ronaldinho recibió su balón de oro en 2005 le preguntaron qué se sentía ser el mejor futbolista del mundo y esta fue su respuesta el mejor del mundo no soy el mejor ni en el Barcelona he visto a un jugador que heredará mi puesto y su nombre es Messi Messi es un genio aseguró Ronaldinho tenía razón el brasileño jugó 207 partidos en el Barcelona donde marcó 94 goles y dio 70 asistencias mientras que Messi jugó 778 encuentros y marcó 672 goles y dio 303 asistencias 672 goles hay que ver ahora si eso está porque ahora la gente sí es verdad es verdad es verdad eso está registrado busca busca en los registros oficiales después de lo buscar después de meterme en la página en el Barcelona que yo soy socio yo tengo palco ahí cada vez lo estoy mira 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 dice por aquí en los otros de Diego dice es Ronaldinho Cristiano Messi Pelé Maradona Xavi Iniesta y de volante si sus mira faltó Zidane ahí a hacer ah Zidane lo puso y ustedes y ustedes pondrían a Xavi ahí ustedes pondrían a Xavi ahí yo creo que Xavi no cabe ahí Iniesta Iniesta tú crees que que va a ir a hacer ahí lo pondría ahí lo pondría sin discusión sin discusión que jugadores como ese jugadores como ese nacen cada 50 años yo pondría a Andrea Pirlo aparte que yo pondría a Pirlo pero hay una Pirla gente igual que esta vez que juega hay una Pirla gente como es que este se no parece dice por aquí yo Andrés Cabrera hoy faltó Beckenbauer dice Yusmari Aldama faltó David Becken caballero una pila de gente wow dice Fabián ya que cerró con este comentario yo quito a Cristiano y pongo al Raul mira están diciendo por aquí que dice que Cafú no cabe Cafú ahí no cabe yo en fútbol yo en fútbol soy malo no papi pensé que ibas a decir que eras la otra eso se demuestra en la cancha yo pensé que dijiste Cafú y traeme un café eso se demuestra en la cancha no yo yo al soccer le descargo lo que pasa que se acorre para ir para acá me mata oye lo mire el baseball tranquilito para la 2004 2004 y tenemos 203 likes caballero ustedes podían ser tan amables ahora mismo de dar un poquito más de likes a ver si llegamos a 300 ya tenemos a los invitados el guay no ha llegado el guay no ha llegado no sé si se le presentó alguna urgencia y nos dice producción con un video de chocolate que video si el que el que el que el que el que ah ponga ponga el video de chocolate y vamos a entrar a los invitados ponchan ahí hoy muy pronto les traigo noticias muy pronto les voy a dar la noticia de un parisito ahí que vamos a tener José José y cuando miraste que me viste me dijiste haz la tanque porque no me había reconocido no me había reconocido y cogí te dije que tanque que cojiste soy yo Juan te vas a morir y te hice así mira porque tenías dos carros de patrulla y que hiciste hacer que hiciste José hacer adelante de tus amistades la policía jajalía como tú dices que tú que tú amas la policía jajalía tú dices oye también tú amas la de Dan Town la de Brick que tú la amas también ¿no? hacerle que escarrado tú eres decir que tú me corres ya también cuando yo ando con 180 mil libres obviamente que me tengo que ir que tú quieres que te tire la policía de verdad que te lo loco hacer bastante que bastante mirándote a los ojos esta vez no fue por las redes esta vez no fue por las redes esta vez fue mirándote a los ojos juraría juraría qué rica cantidad yo te digo una cosa yo te digo una cosa todo está bien y todo pero esa falta de respeto ya tienen que más porque eso es un día al más penco lo puedes descansar un día y ya está ahí entonces no entiendo cuál es la gracia imagínate oye quiero saludar a Yares Lázaro Rocha mi padrino sabes que te quiero mucho, gracias por estar aquí vos para allá pronto ya íbamos a ir hoy yo y un hermano que me visitó te íbamos a dar la sorpresa pero me enredé en el trabajo pero vamos a pasar por ahí a hacer un cierre ahí como nos merecemos bueno, nos vamos a ir a un corte comercial o vamos a entrar los invitados, como vamos a hacer vamos a un corte comercial para hacerlo bien para hacerlo correctamente como debe ser y vamos a pasar a los invitados de la noche señoras y señores, no te despedes, ahí como un corte comercial breve cortico y en Sevilla regresamos así que avisa a la todo el mundazo que tú estás viendo el fucking bafletazo chico, aparte que estás ciego con esa vista tan linda también te vas de viaje el propósito de nuestro bufete es crear un ambiente donde nuestros clientes se sientan cómodos con nosotros nos preocupamos por que usted salga de nuestra firma con su problema resuelto nuestra prioridad es que usted entre asustado con su problema, con su preocupación y salga tranquilo de que dejó su problema en buenas manos a nosotros nos importan los problemas de nuestros clientes, nos los tomamos a pecho y queremos resolverle los problemas a nuestros clientes desde que llegue usted va a sentir la confianza, la compenetración de nuestra firma y sobre todo que a nosotros nos importa lo que a usted le esté pasando la filosofía de esta firma es que vas a entrar como cliente y vas a salir siendo amigo de las abogadas en cielas que sepan que nosotras nos vamos a llevar de la mano desde el principio hasta el final del caso nuestro objetivo es que un juez escuche su verdad y por qué nosotras porque trabajaremos muy duro para resolver su problema legal y por qué nosotras ¡Gayron! ¡Necesito tu ayuda! ¡Que nos van a llegar a agostarse! ¡Gracias! 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 como ustedes bien saben, nos criamos en Italia por 18 años yo estudié música, el hermano estudió arquitectura a lo largo de la carrera nosotros llevamos más o menos unos 15 años de carrera, hemos trabajado con muchísimos artistas estás hablando del canto de lo que es la música con Dani y todos a nivel musical conmigo todos a nivel musical a nivel arquitecto y tú eres arquitecto, eres tú sabes eso tú sabes la lata pero ven acá este las compones y este las armas para no irnos del tema ustedes son jimahuas, gemelos son gemelos, sigue con el tema de la música como tal la música surgió, para explicarle un poquitico en mi persona más que en él porque él no era algo que le llenaba tanto con el tiempo fue cogiendo más interés en la música y fue acercándose más a lo que es la música conmigo, y surgió esto que hay hoy en día, que es Dios de liar y los muñecos, como ustedes saben los muñecos son dos caballeros nada, esta polémica que surgió ahora de mi hermano es como yo digo él no tiene la culpa de lo que pasó ven acá, antes de irnos para la molécula vamos a hablar musicalmente ustedes son un dúo que se llaman Los Muñecos Diosnel y Dani pero todos nos conocen como Los Muñecos pero el dúo se llama Diosnel y Dani así pueden buscarnos en YouTube en todas las plataformas digitales sí, para los que no saben el monstruo acá escribe sí, sí yo sé que yo sé que él le escribe él me enseñó varias cositas una vez sí, sí, sí lo voy a tirar un día de cámara tú díos, cuidado gracias esta gente canta muy bonito los dos y acá es medio tiene el lápiz tiene el lápiz pesado uno el lápiz pesado y el otro el plumón y si nosotros y si nosotros te decimos aquí que es una demostración tú la hagas claro más para adelante más para adelante vamos a llegar a la comparativa esa tú sabes ya no, ya iba ya iba ya iba ya iba pero bueno para ir adelantándole ustedes conocen al enviado sí, claro tienes tema con él ah, yo voy a decirle a ustedes lo que él dijo aquí una vez cuando vino está bien bueno, el enviado se sentó aquí y dijo que era el que más cantaba de todo el género lo respeto lo que él respeto a la opinión de él sabes yo no te puedo decir si es el que más canto o no espérate más al micrófono porque no te puedo decir si es el que más canto o no porque realmente eso está a gusto de quien lo vaya a consumir pero para mí la hecha sabes la hecha él puso la varilla alta porque él dijo dejó dicho que esto es el que entrevistemos aquí tiene que demostrar que canta más que él quiere que te demuestre algo entonces tienes que en la talla es que todo el que pasa por aquí ya lo está diciendo hay una cosa que dice hay una cosa que dice el tema que tenemos en YouTube ahora mismo no más picante porque es un tema bien romántico se llama si te va el tema dice escucha atentamente llevamos varios días en esta guerra fría no sé si fue olor o quizás cobardía que he cometido errores que quieres que diga y tal vez no lo he dicho por hombría si te vas llévatelo todo ya encontraré un modo para ser feliz pero si te quedas juro haré de todo para recordarte lo que sentías por mí no sé si nos entendemos oye oye y mera oye que hoy voy a estudiar en serio siempre hay un mono ay carajo oye que hubiera voy acá y ahora este tema nuevo que sacaron ahora como se llama donde lo pueden escuchar la gente bueno este tema que le acabo de cantar se llama si te va está en YouTube es con mi hermanito el único con Luis Alberto Almasa es con el único si es con el único pueden buscarlo en YouTube ahora mismo tiene hecho dos publicaciones con ese tema uno que lo soltamos con un fly y el otro que lo soltamos con un visualizer estamos preparando ahora videoclip para ver que como puede fluir más esa canción ese mismo tema con el único ya está hecho con el único está en todas las plataformas y todos pueden buscarlo como si te vas Dios Nelly y Dani es el único aparte con el único tengo otro tema más que se llama Chizo que es con el hermano también que está en YouTube también y acabamos de hacer ahora mismo una colaboración con el Junty con el Nike dos amigos nosotros el Junty claro el Junty es la de la casa el Junty es saludito para el Junty cadero el hermano el Nike también que nos está viendo ¿Quiere enseñar patinar a Junty? ¿Cómo? ¿Quiere enseñar patinar a Junty? Sí yo quiero aprender a patinar no es que quiero aprender yo patino de hace rato pero esta gente patina a otro nivel esta gente sí patina a otro nivel de verdad como le estaba diciendo tenemos un tema nuevo con el Junty con el Nike el Nike debe estar por ahí viendo y escuchando ahora mismo realizamos el video a ver hace como dos días fue la filmación tres días fue la filmación del video y nada estamos esperando la entrega el tema se llama El Delincuente es un tema súper bonito si quieres si también un pedacito delincuente dice cadero cuéntale que yo soy ese delincuente que a ti te mata y que por más que tú lo intentas no me logras olvidar cuéntale a ese idiota que habrás creído que es tu dueño que como yo en la cama aunque lo intente no te llenará cuéntale que tu madre no me quiso porque soy el malo que para verme te tenías que fugar ve y dile que nunca nadie esto ha hecho como lo hago que si necesito una clase venga que se la voy a dar voy a hacer ese tema para cantarlo yo voy a hacer ese tema para que voy a cantarlo voy a dedicarle ese tema tú sabes que tú levantas el ánimo o le levantas la gea sabes esta gente tan caliente estamos en música y ellos tan locos por cerrarse ve acá una pregunta como ustedes son gemelos ya sé por donde vas me puedo comer a esta y hacerme pasar por ti no me sirve esa tarea porque es que es que con la cantidad de mujeres que yo tengo ahora mismo con tantas mujeres que hay en el mundo para que voy a estar mirando a las que miran no 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 me entendiste la pregunta vamos pasando quien va aquí quien va allá cambia sin que se moleste el hermano sabes lo que pasa que cuando pasan las manos por aquí después van a pasarla por ahí y dicen no no es lo mismo sabes por eso es que lo voy a ir puesto pero ve a que tú ¿quien vas con el abdomen o con el tú? se ve ahora se ve ahora como es esto no 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 vamos a explicar este vamos a explicar este hay equipo con el chubo pero es muy rico cuando andas esquimando que te mire papi que es rico con una ola ya enseñan a las muchachas a las chicas del chat el famoso abdomen tuyo quiero ver el comentario a ver si lo quieren ver oye muchachitas ¿quieren ver el abdomen del chico abdomen? te podemos poner el chico abdomen el chico abdomen ya el chico abdomen mira vean acá mira te vamos a ver el par de videos que tiene producción ahí de lo que tienen ustedes ahí de lo que estaban haciendo de las filmaciones del video y de esta tarde si hubo un chamba ahí producción cuando hay cuando lo pueda este es el tema del delincuente si yo le diré a Junty me lo pondré como un chico me lo pondré y está bien si está bien está bien si está bien y al night y al night cual es es ese pero cual es el que tiene el gorrito el gorrito el chico tiene un talento ¿Sí? La pianista. El chamaco es bueno. Bueno, bueno, bueno. Claro. Es que hay que darle posibilidades también. Claro, posibilidades, ¿sabes? Que tengan talento. Hay mucho talento en la calle, tú me entiendes hoy en día. Nosotros siempre hemos hablado, pero bueno. Venga acá. De eso mismo que estábamos hablando. Y a raíz de delincuentes empezaron a levantar Jeva. No, yo vengo levantando Jeva hace rato, ¿sabes? Sí. Sí, claro. Mira, claro. Lo digo yo, lo dice el bebecito ganadero, ¿sabes? Recoja a todos sus piezas que los voy a coger a Marcamango y después no me estén llamando llorando, ¿sabes? Atento con esa talla. Vamos a dejarlo ahí. Pero ven acá. Lo digo yo que soy Marcamango para que lo sepan ya a Jeva ahora. Mira para acá. Mira para acá. Cuando tú dices que tú ya recojan a todas las mujeres, ya que tú andas levantando piezas, o sea, tú has hecho estrago. Sí, literal. 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 Estamos hablando de un hombre que ha vivido en su casa con cinco o seis mujeres. Todo aprobado. ¿Sabes? No estamos hablando de... Todo aprobado. ¿Qué es lo que tiene el abdomen? ¡Mañana me imagina ese abajo! El abdomen nomás. Papi, ¿qué fue el rico? No, fue el rico eso, pero bueno. El abdomen. El abdomen. El abdomen. Yo las tenía antes de tener el abdomen. Yo las tenía antes de tener el abdomen. Ya con eso te lo digo todo. Pero a ver, el abdomen tuyo, el abdomen tuyo, ¿es volar en el gimnasio o tú te operaste? Papi, operarme. Yo hago ejercicio. Aquí todo el mundo lo sabe que yo me he hecho. Por horas y horas de ejercicio. Sí, sí. Yo todos los días, mientras todo el mundo está viendo Netflix, yo estoy haciendo ejercicio en mi casa. Gracias. Yo tengo ejercicio. Pero por eso es una rutina que va bien, en serio. No, sí. Te levantas por la mañana. Y la alimentación, la alimentación. No, eso sí es loco. Es que lo vas a... A tú, a reintegrar. Con permiso, ¿puedo pararme? Sí, claro. Uno no puede llegar a tener algo así, si no te alimentas bien. A ver, si no te alimentas bien, es que no lo logras. De verdad. ¿Puedo pararme ya, producción? ¡Párate, Colorado! ¡Échala, Colorado, échala! Si te alimentas bien, pues... A ver, para que sepas. No, mira. No, mira, para que no crepas loco. No, mira, esa cosquilla. Esa es la defensa de la gente que tiene su barrita. No pasa nada. Yo también la tuve en aquel tiempo. Es un tiempo, ¿sabes? Es verdad. Decidí enfocarme en mi físico y en mi imagen, ¿sabes? Claro, gracias a eso... Ahora mismo, ¿cuántas mujeres tú tienes? Ahora mismo normal. Sinceramente, en estos instantes tengo dos. Pero, dicho por ellas mismas, abiertamente, puedo tener hasta siete mujeres en mi caso yendo conmigo. Dicho por ellas dos. Este es un tipo que le hace fe a lo que está escrito. No, pero mira la pinta que tiene ese. Parece un cabazo y eso, Mohamed. Sí, pero puede, eh. Alibaba, ¿sabes? Yo sé en titulares que el de Cuba a la gente dice... Javibi, come to Dubai. Come to Dubai. Come to Dubai. ¿Cómo es? ¿Qué digo? Javibi, come to Dubai. Come to Dubai. ¿Y qué significa eso? Javibi, porque está en mi casa conmigo. Javibi, come to my house. Javibi, come to Dubai. Javibi, come to Dubai. El inglés es lo mío. El inglés es lo de Teke. El Teke es un seminarista de inglés. Bueno, voy acá, pero la polémica, la polémica mayor. Ay, Dios. La polémica mayor. A ver, ya, ¿vamos a calentar esto? Vamos a calentarlo ya. Ya, vamos a calentarlo ya. La polémica fue... Mira, te está preguntando antes de la polémica. Te está preguntando Amanda Amador. Dice, eso es una fiel señora de nosotros. Dice, Teke, cuadrito no. Que hable de pulgada. De pulgada. Mejor no hablemos. A ver, somos gemelos, ¿sabes? Mejor no hablemos de eso. No te la pongas aquí arriba de la mesa, porque sería una fuerte respeto, ¿sabes? Dale referencia. Pero bueno, dale su referencia a ella. 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 25. Dile, mira a mí. Mira. Veinticinco. Dale, mira, dale referencia. Micrófono. Pero más o menos. Entre veinti y veinticinco. Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Más o menos. La que tengo una duda. Entre veinti y veinticinco. La que tengo una duda que me escriba. Que me escriba a Instagram. No, yo no se la mando. Que venga a verla en persona. Mira, están diciendo por aquí que dice... Dice que tú te operaste. Dice, oye, el coleazo, pero oíble que no mienta. Nunca, 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 nunca. ¿Tú no te operaste de tal? Nunca, nunca. No sé. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No, no. Cualquiera, yo también, cualquiera. Me exploto en cuatro. No, mira, si él lo hubiera hecho... Ya cuando me explote en cuatro, puedo tener siete también. Escúchame, cuando tú haces eso, tú te metes tres meses, según lo que tú me he entendido, que es lo mismo que las evas. Sí. Tres meses, y a los tres meses andas con tus cuadritos. Chaca, yo llevo un año entrenando, tú me entiendes. Y enfocadísimo. Y comiendo... Yo lo he visto entrenar hasta dos veces al día. Y haciendo dietas, y haciendo cardio en ayunas. Mientras que todo el mundo, como yo, ahorita estaba viendo Netflix, comiendo mierda, y ando sacrificándome un gimnasio, caminando 30, 40, 50 minutos todos los días. Pero yo imagino que tú hubieras entre el gimnasio y la cama. Más o menos. Más o menos. Sí, porque siete mujeres y gimnasio. ¿Quién vale? Por eso... Gimnasio, cama y estudio. Y estudio. ¿Sabes? Él por... Lo bueno... A la vez en la cama, a las siete. No, no, lo bueno que él tiene es saber... Puede ser él, o puede ser también de manera inteligente, porque casi todo el mundo lo sabe. Este está aquí, caejo, si no se es loco, pero este también... No, no, no. Entonces, ustedes ahora mismo son catalogados... Ustedes son catalogados como el... Ustedes dos son el terror ahora mismo en Miami. Si quieren cogernos terror, conozco gran terror. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Simple y sencillo. ¿Sabes? Y el que me conoce sabe que yo soy bioambiente. Y si no, no. Fíjate el perro. El perro no le va a hacer nada. Mira, vamos a hacer la excusa, ¿cuál es el problema? Que la gente confunde... Yo sí hablo poco, pero sí lo digo. Espérate, yo déle un momentito. La gente confunde caras lindas con caras fáciles. Y no es lo mismo, ¿sabes? Voy a hacer referencia a algo, y quiero que se lo tomen de la manera que ustedes quieran. Hay un dicho por ahí, de una persona en la cual estoy con controversia, que dice, no creemos en Miki y frazadas repas, aquí somos repas y frazadas de Miki. Exacto. Ya con eso te lo estoy diciendo todo. Eso es una canción de chocolate. Exacto, sí. Nosotros no tenemos... Mira, mi hermano, nosotros... Y voy a precisar algo, voy a precisar algo, visto que querías entrar en la controversia. Disculpa que te interrumpa. Eh... Y te lo oí a ti abiertamente, Giovanni, ¿sabes? A ti no te tumbé la jeva Eva Serra, a ti te tumbó la jeva mi mujer. O sea, tú estás hablando de la rubiecita. Espérate, dale, dale, dale. Ahora te voy a explicar la parte de la rubiecita. Sí, voy a explicar. Mano atrás. No sé, yo estoy frito, yo estoy... ¿Cómo fue la jugada? ¿En qué momento de Go for League? ¿Tu mujer tumbó una jeva? Sí. Eh... Las tengo entrenadas así, ¿sabes? La vuelta es la siguiente. La jeva de chocolate, que era la jeva de chocolate, ya no es la jeva de chocolate. Pero cuál, porque el chocolate también tenía como tres jevas. ¿Para cuál jeva? Hanny. Pero Hanny puede hacer la rubiecita. Una trigueñita que se llamaba Hanny en Cid, ahora se llama Hanny la muñeca. Es de mi zona. ¿La última que sacó? Sí. La macho amable. La macho amable. Pero después vamos a meter también en la controversia que está creada. Claro que le tiene que durar poco, porque cuando no hay aporte de ningún tipo, ¿sabes? Ni moral, ni físico, ni monetario, ni de ningún tipo, las mujeres se te piran mi tanque. ¿Ya que me entiendes? ¿Sabes? Tú puedes firmar de loco todo. Tú puedes firmar, no, vía de billetera. No tiene nada que ver con la billetera. Lo que tiene que ver es con la personalidad y con las cosas que tú haces, ¿tú me entiendes? No quiero hablar más de nadie, preciso, y no estoy ensuciando a nadie. Pero no frontees más de que tiene cuando no tienes ni para pagar un hotel, ¿sabes? No frontees más con un carro, que vi un video ahí que anda por ahí, que es una Uru. En primera la Uru, aquí todo el mundo lo sabe, y todo el que tiene Lamborghini sabe que la Uru son los todotas de la Lamborghini. Vamos a empezar por ahí. Vamos a seguir por el hecho. Ah, y respeto para toda la gente que tiene Uru. Tanto con eso, no estoy criticando a nadie y mucho más de las amistades mías que tiene en Uru. Pero no frontees con lo que no es tuyo. Eso se ve bien feo. ¿Sabes? Vamos a dejar las cosas así. Bueno, el copulante se lo ha visto en el pasado, que es la... No, 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 no. Yo frontees, cuando tú me ves adelante un carro tirándome una foto, adentro un carro tirándome un video, el carro es mío. Aquí todo el mundo sabe que yo tengo 3 y 4 carros, todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles son tus carros? ¿Qué carros tienes tú? Ahora mismo en estos instantes tengo una ILE 2023, tengo un Range Rover 2022, tengo un Lamborghini Huracán del 2019, y tengo un S580 del 2022. ¿Todos carros esos? Un Mercedes. ¿Sabes? Y no ando fronteando con un carro de nadie. A mí no me interesa frontear con un carro de nadie, ni hacer mi video en carro de nadie. ¿Ya me entiendes? Para nada. Y la gente puede hablar lo que quiera. Sí, yo mis carros los rento. Yo tengo una compañía de renta de autos exóticos. ¡Oh! Y a los carros son tuyos, pero tú no los rentas. Son míos. Sí, claro, yo los rento, pero los renta la gente. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo solo rento a la gente. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Para qué yo quiero un Lamborghini parqueo en mi casa? Que lo uso. Ya le perdí hasta el gusto. ¿Sabes? Lo uso, no sé, un sábado. No, pero cuando quiera me lo presta. Yo no lo presta, eso no es un problema. Lo uso un sábado o un domingo. Ah, para adelante, claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, si me puedes generar dinero. Claro, en la semana, claro. En la semana. ¿Por qué no? ¿Sabes? Eso se renta con una compañía que está registrada legalmente. Y te da negocio. Que si me da negocio. Bueno, yo te puedo enseñar ahora mismo. Yo puedo tomar esa directa y te puedo enseñar ahora mismo el estado de cuenta mío del mes pasado. ¿Cuánto me reportó la renta de autos? 61.500 dólares. ¿En un mes? En un mes. Un mes. Yo me voy de aquí, voy a comprar algo, voy a comprar carro, que esto no da ni como. ¿Cuánto valen los carros? ¿Cuánto valen los carros? No, yo estoy hablando por lo grande, ¿sabes? Me están haciendo preguntas y visto que estamos en el tema de los vehículos. Claro. Uno es algo que a mí me gusta. ¿Tú me entiendes? Uno de mis vicios mayores son los autos. ¿Ya tú me entiendes? Y lo otro es, visto que preguntaste sobre el precio de los carros. A mí no me gusta exagerar sobre los precios de los carros. Sí, pero normal. Es una persona que hablo con base. No, yo te digo ahora mismo. Busca cualquier aplicación de ventas de vehículos. Te digo modelo y año. Y tú lo buscas. Te puedo decir hasta las millas que no tengo ningún tipo de problema con decirlas, ¿sabes? El Mercedes, el S580 ahora mismo tiene 34.000 millas. Está nuevo. Está nuevo. Es un 2022 y es un carro que ahora mismo está por lo bajito, debe estar por los 90.000 dólares. Fácil. Fácil. El Lamborghini, cuando yo lo compré, me costó 255.000 dólares. Fácil. Yo digo 80.000 dólares de down payment. El huracán. Es un carro que ahora mismo tiene un valor en el mercado de 200 y pico mil. No sé cuánto exactamente, pero debe estar por los 200 y algo. Por lo bajito debe estar en 200.000 pesos cerrados. Vamos a hablar por lo claro. La GLE está como en 104.000 pesos. Y a Run Rover, que es más barato que tengo, debe estar por los 60.000, 70.000 dólares. Más o menos. Preciso y aclaro porque todo el mundo te diversa toda la cosa. O sea, yo tengo un Mazda de 2002. ¿Cuántos siguen ese carro? ¿Qué más? Espera, espera. Quiero precisar algo porque... Yo vivo nada afuera. Y un Mazda de 18. Claro, coño. Quiero precisar algo porque la gente te jiveza mucho las cosas y se pone a decir... Yo estoy leyendo aquí ya. Porque este anda inflando, que si no sé qué más. Todos los autos son financiados. ¿Sabes? ¿Por qué? No, eso te iba a preguntar. No están pagos cash. Están financiados porque no voy a decir... Pero bueno, ya tú de la alquiler sacas el... Exacto. No, no voy a decir una mentira porque son misongas. No me gusta decir mentiras. Todos estos autos están financiados. ¿Ok? Sí he tenido que dar autos down payment. Por ejemplo, para Mercedes tuve que dar 45. Para la IELI tuve que dar 30. Para Run Rover tuve que dar 20. Y para el Huracán tuve que dar... Exactamente no 80. Podría decir 80. 78 mil dólares. Exactamente. ¿Sabes? Los pagos son pagos altos. Todo. El carro conmigo que menos paga, paga 1500 dólares en el otro país. Ya me entiendo. 1500 es Run Rover. 2700 es el 580. 1900 es la IELI. Y el más caro que pago es el Huracán que paga 5200 dólares. Yo estoy pagando 200 pesos. Estoy con un berro. Pero, pero, pero sí. Pero a ti te lo genera. El mismo carro se paga el solo. Claro, se paga el solo. Los carros y las pochas. Yo creo que es el experto más inteligente. Claro, por supuesto. Claro. Una pregunta. Y aquí, ¿qué Lamborghini tiene puesto que ir? Jajajaja. Habla de las prendas. Sí, las prendas, las prendas. No, a ver. El experto de prendas, ¿sabes? A mí no me gusta estar ni especulando ni nada. No, pero no especular. Es decir, normal. Nada normal. Por aquí hay como 17, 13. Y la cadena era más larga. Yo la mandé a cortar. Cuando la compré costó 19. Ahora mismo, cortada así como está, debe estar por los 16 por ahí. ¿Sabes? Ya, el reloj, todo el mundo sabe de lo que es. Y están los videos. No, está por... Ahora mismo tiene un precio del mercado como de 40 y pico, ¿sabes? Todos los videos están en mis redes sociales con mis joyeros, ¿sabes? Exacto. Todos los videos están en la joyería. Él les compraba y todo. Para la joyería usted. No para darle promo, ¿no? Porque lo están pagando, pero... No. Mi joyero es Vera. Vera Jewelry. ¿Sabes? Javier, que es el dueño... Que si se quiere anunciar, igual. Igual, si te quieres anunciar, aquí está la gente pa' flotazo que, ¿sabes? Te anuncia. Con buenos resultados mensuales y todo está. Buenos resultados mensuales, sobre todo. Todo esto está puesto en mis redes sociales. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Es Big Gate de Jaya Lía. ¿Sabes? No, no vi en Jaya Lía. No vi en Jaya Lía. ¿Dónde estás viviendo? Yo vivo en Doral, en City Place. ¿Dónde vi? ¿Dónde? Doral, City Place. Bueno, las perlas... Déjame, déjame decirlo un momentito. Espera, pero rápido. ¿Dónde usted es donde usted vive? City Place, Doral. En el City Place y en el Doral. Sí. No me gusta... No, por nada, respecto a todo el mundo y a la gente que vive en Jaya Lía, pero... En 13 años que vivo en este país nunca he vivido en Jaya Lía. Jamás. ¿Sabes? Jamás. Pero Jaya Lía no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Yo digo por lo que habla la gente, con mi respeto, Jaya Lía para mí... ¿Sabes? Esa es mi ciudad. No tiene nada de malo. Esa es mi ciudad. Parece que me estoy metido en el City Place. Ven acá. Las perlas esas. Porque Raul también se las compra ahí. Bueno, te voy a hacer el cuento un poquitico corto para que tú entiendas. O sea, hay una página de cadenas estas de Perla que hacen Perla para una pila de gente. Yo tengo un par de amistades que tienen sus cadenitas. Yo siempre las he visto muy bonitas y todo. Pero a ellos siempre me ha gustado mucho el arte. Y yo desde... Yo tengo santos hechos hace ya 13 años. Y tengo caminos y fadas desde que soy un chamaco. Cuando yo me hice santos, yo todos mis coger y todos los hice yo. Y estas cadenitas me las hice yo mismo. ¿Sabes? ¿Tú mismo las hiciste? Yo mismo, sí. Yo mismo las hice. ¿Cuándo tú le puedes traer una cadenita al bafletazo? Cuando a ti te dé la gana, dime. Esta semana mismo. ¿Comprometete con eso? No, no. Me comprometo directo aquí ahora con ustedes. Ya. A mí me gusta esa. Pero Perla buena. ¿Pero tú mismo las diseñas? Sí, yo mismo las hice. Pero no es que yo las vendo ni nada. Esta yo las hice para... Yo sé algo. Es como que le vas a hacer un arteque. Exacto. Viene al colorado. Ya, ya, ya. Y el yeo no tiene huevo. No, pero se la podemos hacer ancha para el yeo. No, ya. Claro que no haya. Oye. La mía me la hizo mi yeo. Ella también le saca. Sí, también le saca. Le mandamos saludos a la cuña, si era lo que quería. Saludos para la cuña. Saludos para la cuña. Mira, a raíz de todo esto... Tostones cuando vives, coño. A raíz de todo esto que le levantó la pieza. Y no te traje porque están esta gente aquí, tú sabes, esta gente a los peligrosos. Pero yo no. Preciso. Yo no le levanté la pieza. Quien lo hizo fue mi mujer. Pero explica eso. Pero explica. Pero que fue lo que pasó. En detalle. No, lo que pasó fue que mi mujer, ¿sabes? Yo le digo, mami, ya. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Cuenta bien. Todo fue a través de redes sociales, ¿sabes? Mira. Mira qué bonita esta muchacha, ¿sabes? Mira. Mira si es de tu gusto. Yo ni siquiera sabía que era el mujer de su hogar. O sea, porque tu esposa... ¿Qué cosa más? Busca talento. ¿Cómo usted lo hace? El cajo que tiene la jeva es casa talento. Sí, ¿por qué? Se me dio... Tu jeva te dijo, papi, ¿te gusta? Te gusta, puede ser de tu gusto esta muchacha. ¿Qué? Sí. A mí yo digo... Se ve bien. Se ve bien. Mientras que se vea bonita, para mí perfecto, ¿sabes? Y le digo, sí, mami, ya. Empezaron a hablar por redes sociales y de una primera se dio la cosa. Ya me entiendes. ¿Pero de cuál estás hablando? De Honey. De Honey. ¿Pero cuál es Honey? La última que tiene chocolate, la Triñita. No sé cuál es. Precisa, precisa. Que tenía. Que tenía. Que tenía. Y Baer. Y Baer, Baentunú. Ah, y Baer, Baentunú. Vamos a buscar aquí una foto para mandarse la producción ahí. Sí, entonces... Sí, porque en realidad yo sé que esta entrevista viene a raíz de esto también, ¿sabes? Claro. Y vamos a... Visto que está controversial y que hay muchas páginas hablando del tema. Muchas páginas también están hablando cosas que no son. No, pero aprovechamos eso y lo ligamos con la música así. Matamos a pájaros. Y preciso también que voy a explicarle también por qué la bebecita estuvo en mi casa. ¿La bebecita estuvo en el carro? Sí, claro. Yo vi una foto por ahí. Claro. Fui a quien puso un video. Fui a tu otro hermano. Fui yo, fui yo, fui yo. Y dice, está aquí en mi cargo. Fui yo, fui yo. Y voy a explicarle el motivo por qué. Porque la gente te diversa mucho las tallas, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Hanny está en la casa y lo voy a hablar abiertamente y no me importa lo que piense todo el mundo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Yo soy a mi manera y soy una persona que las cosas las hago de buena fe y tengo un buen corazón y las cosas las hago bien. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Eh... La bebecita llama a Hanny y le dice que, por favor, que la recoja en un hotel que estaba tirada que el chocolate de la villa acaba de caer la bomba. Lideral. Un chuchón por aquí. Que por eso fue que le estuvo preso. Por eso fue que le estuvo preso porque ella le echó a la policía. Yo la recogí en una gasolinera, sentad arriba en una maleta. Y no estoy hablando mierda de nadie, vamos a precisar, porque no me gusta hablar mierda de nadie. Le brindé mi casa para que se quedara esa noche, porque no tenía para dónde ir, hasta que su familia la recogiera. ¿Tú me entiendes? Y hasta ahí las clases. Ni tuve nada con ella, ni me importa tener nada con ella, ni me interesa mucho. O sea, tú no tienes nada con ella. No, ni quiero tenerlo tampoco. ¿Ya me entiendes? Lo que la gente te diversa mucho las cosas. Ella se fue por la mañana, su mamá creo que fue quien la recogió, y le propuso a Hanny que se fuera con ella. Y Hanny le dice, yo no voy para ningún lado. O Hanny es la que tu esposa te dice que sí te gusta. Sí, es la que está en mi casa viendo conmigo ahora mismo. Ahora mira la diferencia. Ya es el núcleo familiar. No, no, deja que termine. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando ella le dice que se vaya, a Hanny le dice que no. ¿Tú me entiendes? Y empieza como, no sé, una nivelización entre ellas, termina la muchacha bloqueándola. ¿Tú me entiendes? Y empiezan a suceder cosas que no deben de pasar. ¿Ya tú me entiendes? Entonces, cariño, si tú quieres perdonar a tu marido, después que te cae a golpe, ya eso es un problema muy personal tuyo. ¿Tú me entiendes? ¿Porque volvieron? No, no, no. La bellecita volvió con chocolate. Para ser esa gente volvieron. ¿Qué sentido tiene que la bellecita bloquee? ¿Quién es? Hanny, Hanny, Hanny. Hanny de nuevo. De núcleo familiar. ¿Sabes? Oh, ella estuvo tatuándose en mi tienda. Sí, puede ser. Creo que sí. Sí, sí, sí. Yo sé cuál es ella. Sucede eso y la gente empieza a tegiversar. Sí, ella estuvo tatuándose en mi tienda. La gente empieza a tegiversar las cosas. ¿Tú me entiendes? Yo lo único que hice fue brindarle techo a una persona que desgraciadamente sufrió el abuso físico de un anormal. Vamos a estar claros. ¿Tú me entiendes? Ese es mi criterio. De ahí para allá, lo que sucede es el problema de cada persona. Y eso es lo único que yo quería aclarar. La gente anda hablando que si fulanito, que si le barrió, que si no sé qué más. Mira, yo no estoy en ese grama. Yo sí lo digo. A todo el que tenga problemas conmigo, que sea artista, le voy a barrer las evas. ¿Qué es a lo que tú te dedicas? No ando creyendo en nadie. A quien se dedica a hacer música soy yo. No andamos creyendo en esa talla. ¿Sabes? Y no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice el bebecito. Lo dice el bebecito. Lo dice el bebecito. Y como mismo lo he dicho ahorita, lo voy a volver a repetir. ¿Se viene el feature con el bebecito? Bueno, si Dios quiere. Si Dios quiere y el diablo lo permite, como es el que dice, ¿sabes? Pero vamos a hablar de las cosas. Como dice el bebecito, que es Marcamango al igual que yo. ¿Tú me entiendes? Que recojan a todas sus piezas que los va a coger la Marcamango. Oye, dice por aquí José Rizquete, que pregúntale por el Chacal de Cienfuegos. ¿Ustedes son de Cienfuegos? Sí, claro. Por el Chacal de Cienfuegos. En manos de nosotros. En manos de nosotros en lo personal. En respeto a cantidades. El hermano tiene tremendo talento. Ah, canta. ¿Y por qué el Chacal? Porque canta igual que el Chacal. A ver, ¿cómo explicar? El Chacal de Cienfuegos siempre ha existido. Antes de que existiera el Chacal, con mi respeto para el Chacal y para todos los... ¿Sabes? El Chacal de Cienfuegos es un chamaco que siempre se ha llamado el Chacal. Y él era integrante de una agrupación que se llamaba Chahonda. Chahonda. Estoy hablando de... Año... 2000. 2000, 2002, 2003. ¿Sabes? No, 2002, 2003. El Chacal era el Chacal ya de 2002. Ah, bueno. Por ahí. ¿Sabes? Mucho más antes. Desde mucho antes. Ese chamaco tiene tremendo talento. Tiene... Escribe súper duro. Yo lo que ahora mismo no sé si él está puesto para hacer música ahora mismo sí o no. Pero sí tiene talento. Él era... No sé si te llegaron a escuchar un tema que decía... Siguete echando de riepo taza y verás cómo caerán tus pasas. No se acuerdan de eso. Eso es el año de la bomba para él. Estuvo pegadísimo en Cuba completa y en todas partes ese chamaco. ¿Sabes? Si está aquí o alguien lo conoce, mándale mis saludos y bendiciones a él. Él está... ¿Pero él está aquí o está en Cuba? Él está aquí en Estados Unidos ahora sí. Sí, él está aquí. No sé en qué parte de Estados Unidos está. Lo último que supe de él es que él estaba aquí en Estados Unidos. Mira, te están preguntando aquí. Esto está... La gente está encalentando. Dice... Caballero, no es que quiera leerlo, pero a veces ustedes no pueden pasarse. Escuche. Ustedes saben... Ustedes escuchen. Ustedes saben el tipo de persona que yo soy. Yo leo todo lo que ustedes ponen, pero si ustedes ponen algo con falta de respeto, no existe que yo lo lea. ¿Entiendes? A lo mejor tú puedes elaborar una pregunta que puede decir lo mismo, pero con mucho respeto y yo se la hago. Ustedes saben que yo no soy fuerte de respeto. Me voy a preguntar lo que ustedes quieran. Mira, dicen por aquí, dicen por aquí, si tú no estabas para nada con la bebecita o no te gusta, ¿por qué tú decides sacarle en un video? Mi hermano, porque la bebecita amenaza a Hanny que si no se va con él iba a sacar un video de ella desnuda, ¿sabes? Tremenda perra bajeza, ¿tú me entiendes? Y le subió una foto. Y subió una foto, literal, que todo el mundo lo sabe. ¿Tú me entiendes? Es una falta de respeto y le puede traer consecuencias legales. ¿Ya tú me entiendes? Vamos a hablar sinceramente, ¿sabes? Para esas no. Para mí son cuestiones de bajeza. Si no se quiso ir contigo mi corazón, ¿sabes? Ponle Vélez el santo, que es por gusto. ¿Ya me entiendes? Es simple. Es por eso. La saco en un video, ¿por qué? Porque la gente tiene que saber la verdad. ¿De por qué ella está actuando de esa manera? ¿Tú me entiendes? Y la verdad es esa. Mira, están diciendo... Hay que leerlo, porque es verdad. Mira, dicen por aquí... Yo, mira, te lo voy a resumir, porque... Varia gente lo están poniendo. Va, todo el mundo. Pero tú sabes, uno no eso, pero... Bueno, Amanda Amador lo puso con más respeto. Te lo voy a decir con mis palabras, para no leer lo que dicen aquí. Dale. Dicen, no tanto tú, tú, que te notas un poco arrogante. Pero, escucha. Es tu carácter... Es tu carácter normal frente a las cámaras. A lo mejor tú después... Cada guard tiene su personaje. El Diego aquí, ¡ah! Grita por atrás. El Diego no grita. Les puedo asegurar que mi hermano es una de las mejores personas que pueden conocer en su vida. Pero por eso... Viene muy de cerca la recomendación también. Ustedes son... Pero tú... O sea... Dice usted que lo estamos viendo un poco arrogante. ¿Me veo arrogante? Ok, te voy a dar una pequeña explicación más arrogante aún de lo que aún puede aparecer yo. Eh... Cuando tú logras en tu vida muchas de tus metas, si no te vuelves una persona arrogante, no has logrado nada. Es simple. ¿Sabes? La gente puede tomar... Si lo quieren tomar de manera arrogante y lo quieren tomar de esa manera, pues perfecto. Yo me veo como una persona que ha peleado toda su vida para lograr lo poco que tengo. Porque tampoco es mucho. ¿Sabes? No me comparo con nadie. ¿Sabes? Si yo tengo que buscarle un punto de referencia, no me voy a comparar con cualquier persona. Me voy a comparar con personas que están mucho por encima de lo que yo pueda. ¿Sabes? Llegar. Y mis puntos de referencia son eso. Siempre mirar quién está mejor que yo. ¿Para qué? No para envidiarle nada, ni mucho menos para criticarle, sino para aprender. ¿Sabes? Puede ser que me vea arrogante. Pero creo que no lo dije. Creo que no sé. Yo lo dijo una vez. Alcaje creo que fue quien lo dijo. Que si tus logros y el adquirir bienes monetarios y bienes bienes, ¿sabes? Y bienes. No te vuelves una persona arrogante. Entonces no has logrado nada. ¿Sabes? Yo puedo mantenerme humilde. Yo soy una persona humilde. En el sentido de que yo no estoy diciendo a nadie, no, mira, tú no vas a poder lograr esto, ¿no? Porque yo lo tengo y tú no. No, 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 no. Pero te lo dicen a la hora de hablar. Porque, como tú dijiste, los cuadros y yo soy el matajón. Y cuando me pagan los cuadros y yo las falto. Pero es que lo soy. Pero a lo mejor sí. ¿Sabes? Con el respeto que te mereces. Disculpa de interrumpir. Yo no te voy a decir aquí como dijo Johanny. Yo tengo un toalete así. Porque, mi hermano, el toalete que tú tienes así, tu jeba se metió en mío, mi hermano, y salió chillando, ¿sabes? ¿Dónde está el toalete que tú dices tener? Y ya te fuiste un poco picante. Es decir, si tú lo tienes así, yo lo tengo así. Ah, otra cosa. Ah, otra cosa. Ya, para seguir calentando. Ah, para seguir calentando. A lo mejor, ¿sabes? Lo que le gusta es la parte caliente. Hermano, ¿sabes? Yo no quismo así, ¿sabes? ¿Sabes? Todo el mundo sabe lo que está hablando. Porque tú quieres que todo habla, exprésate. ¿Sabes? ¿Sabes? Que no es bien vacíales. Da cinturineo. ¿Sabes? ¿Cintura con meneo? ¿Cinturineo? ¿Sabes? ¿Sabes? Si tú dices que tú las matas aquí. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo las matas aquí, ¿sabes? Y digan más arrobantes si quieres. Tú copiaste el palo, mío. ¿Sabes? 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 Yo me la busqué de ti, ¿sabes? No, pero... No, pero... No, pero está bien, cabrón. Lo arrobantes, ¿no? Él está... Lo que... Te hablo seguro de él y... Habla... No, no hay nada. Y aparte... El resultado. Aren en su casa. Eh... No hay nada más peligroso. No hay nada más peligroso. Yo hablo más... Pues, ¿sabes? ¿Sabes? No, no. O a lo mejor... O a lo mejor... El rojo... El rojo de oro. El colorado no, el rojo de oro. Y ahora... No hay nada más peligroso de un hombre seguro de sí mismo, ¿sabes? Ahí mismo. Ahora... Pero yo haré un consejo. Un consejo o no? Por decirte algo. Ahora... Tú siendo así mismo, como te siento que tú estás en un nivel, tú sabes. Como tú dices, tú no estás... A lo mejor como quisieras estar, pero bueno, estás en un nivel. Estás acomodado. Estoy peleando. Estás peleando. Tienes... Tienes dos, tres evas. Estás peleando. Te permiten tener hasta siete, ¿no? Sí. Siete mujeres te permiten tener... Como dice la Biblia. Y ahora yo te digo, yo te digo, yo te digo, si fueras un poquito... O sea, como más reservado. No fuese mejor. No tuviera ningún resultado. No fuera Diosnel. No tuviera ese resultado. No, permíteme, permíteme un momentico. No fuera Diosnel. Esto se lo voy a decir a todas las personas. Él es mi hermano gemelo y como dijo... Como dijeron ustedes, ¿sabes? Está muy de cerca la recomendación. Yo les puedo asegurar, caballeros, que la persona más buena que ustedes pueden conocer en la Final Historia es ese hermano mío. Ahora, la arrogancia que pueda tener, ustedes lo vean como arrogancia. Aquí cada cual pasa sus dificultades, sus problemas, sus necesidades. Ha pasado trabajo también. Y mi hermano, créeme, que ha pasado por muchas cosas que son lo que lo han llevado a hoy por hoy tener el carácter que tiene y a hoy por hoy los logros que ha logrado y todas las cosas que ha logrado. Porque se lo voy a decir claro a todo el que lo subestimó. Ese era el loquito de Miami, como ustedes decían. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explico. Yo llevo 13 años en este país, ¿sabes? Yo tuve una temporada de que... Hoy por hoy, el que vea a mi hermano, como él está hoy por hoy y como... Como estuvo y se goñó. No, pero es como dice el dicho, hay que tocar fondo. Hay que tocar fondo para darse cuenta de los errores que uno está cometiendo, ¿sabes? Yo estoy tocando fondo. Yo voy a estar como tú. Tú puedes estar mejor. Aquí cualquiera puede estar mejor. Mírame. Como una sola, pero como tú. Te lo prometo. Hasta solo puedes estar mejor que yo, de darlo claro. No se trata de la persona, ¿sabes? Tú no puedes nunca subestimar a nadie. Quien menos tú te lo esperas el día de mañana te saca un susto. Así mismo, ¿eh? Ya tú me entiendes. Quien menos tú te lo esperas... Mucha gente... Yo, mira, hago este andendo de alguna amistad mía. Y todo el mundo decía, mira el loquito este, acere. Todo el mundo anda en Lamborghini, mira el loquito este, inflando acere. Y todo el mundo... Y de buena primera el loquito se compró un carro exótico. Y de buena primera el loquito la chocó y hizo un buen negocio. Y digo yo, cien mil pesos. Y todo el mundo, ¡eh! ¿Qué pasó? Y después se compró otro carro más. Y después se compró otro carro más. Y es lo que yo digo, tú nunca puedes subestimar a nadie. Yo también toqué fondo. Yo me vi, y lo digo abiertamente, y no me importa decirlo. Bueno, yo hace ocho años atrás tuve que acudir a casa de mi hermano para que me diera techo, porque yo andaba todo loco por la vía. ¿Sabes? Yo perdí un apartamento, perdí el carro, me vi durmiendo en un carro. ¿Sabes? Muchas veces la gente hace la historia y dice, ah, otro más que hace el mismo cuento. No, en este país se vive duro también. Y si no eres una persona inteligente, vas a seguir viviéndola duro, mi hermano, ¿sabes? No te digo que mi vida sea fácil, porque fácil no es. Mi vida está llena de responsabilidades. Oye, te están preguntando aquí, dice, 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 dice. Dice la gente que hoy esté que llama al choco. Mira, te están preguntando aquí, dice, ¿cuántas novias estudiadas tú has tenido? Estudiadas, bueno, mi última relación duradera era dentista. Eso no tiene que ver, yo soy una persona estudiada. Yo llegué hasta cuartos años en la carrera de arquitectura. ¿Sabes? Y aquí donde me ven hablo cuatro idiomas. ¿Cómo? ¿Cuáles cuatro tú hablas? ¿Italiano? Parlo italiano perfectamente porque he visto en Italia dichos tarde. No parliamo a tus tres dueyes. I speak English so very well because I'm living here. ¿Y los otros dos? Español, que es mi lengua madre. ¿Y el otro? Yo parlo francés. ¿Francés también? Oui. So, estamos hablando, no soy una persona inculta. Es lo que quiero darle a entender, ¿sabes? Yo estudié. Puede parecer, es como ustedes dicen, cada artista tiene su personaje. Puede ser que mi personaje se vea de alguna manera. Oye, están... Ya, pero mira, para que la gente vea que tú no lo tenías, tírame las moquini para allá. Véatelo. Es que carro tú andas, es que carro tú andas. Hoy andas de rarrover, porque andaba con la familia, andas de rarrover. So, pero coge. Es tuyo. Eso para su teléfono. Coge una semana para ti. Ven acá y están preguntándote aquí por Lianzi. Me llevo normal con él, ¿no? Normal. Ven acá como se llama el loco, el que habló, no solo el que decía... Yo me llevo con una pila de gente, bro, yo me llevo bien con una pila de gente. Yo me llevo con una pila de gente, ¿sabes? Con mucha gente me llevo y tengo buenas relaciones con casi todo el mundo, ¿sabes? Orly, creo que se llama él. ¿Cuál es el cual? Es este que salió por aquí. El que salió diciéndole al chulo que sí. A ver, yo te lo claro. Mira, como mismo te dije ahorita... ¡Coño! Como mismo... Lo llamamos, yo lo llamé. Lo llamó a CNN, yo lo llamé. Lo suplantaron. Que le dijo al Tiger, Tiger, ¿cuál es tu, nío? Que yo soy el quitajea. Te vamos a matar números. Mira, mira, tengo mis tres teléfonos ahora mismo están apagados. Pero si me das un cargador, te cargo uno y te enseño mi DM de Instagram. ¿Un cargador? Y te puedo sorprender ahora mismo. ¿Cuántos chas pueden existir en menos de 24 horas? Llama ahí a ver si conocemos a alguien de Akin aquí también. A ver si veo a alguien Infiltry para decirle... Bueno, ya tú... 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 Tú te imaginas los más quechados ahora más... Fulana... Vengana... Ciclana... Ciclana... De verdad para demostrar. ¿Por qué pasa esto en este género de nosotros? Sí, es una pregunta que yo quería hacer. Donde no se apoyan los nuevos talentos, no se apoyan a las personas que verdaderamente tienen el talento para demostrar. Y entonces prefieren quedarse cerrados en ese circulito tan pequeño. Mira, 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 tu cámara es esa. Tan pequeño, en ese circulito tan pequeño. ¿Esto? ¿Cuál es la cámara de él? ¿Cuál es la cámara mía? Se quedan encerrados en ese círculo tan pequeño y no comprenden que el hecho de que un artista que sea nuevo tenga tremendo talento no significa que sea una molestia para tuyo como artista de primera línea. Piensa en eso, caballero, que todos estamos en guerra, que todos estamos divididos. Y ahora yo te pregunto, ¿y por qué tú crees que esté pasando eso? ¿Por qué tú crees que está pasando eso? Porque Leo es demasiado grande. No, yo te voy a decir una cosa que... Yo soy, mira, ¿quiere que te diga algo? De esto yo no quisiera hablar ni tanto porque el que me conoce, Rauli me conoce. Tú y yo hemos hablado un poquito menos y yo hemos hablado, pero Rauli me conoce un poco más. El que me conoce sabe que yo soy el compositor de la mayoría de los artistas que están sonando ahora mismo. ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo? El Único, como por ejemplo he trabajado para El Único, para Yacarta, para Fran. He trabajado para el Caneca ahora mismo, que es todo el disco completo nuevo del Caneca. He trabajado en temas para cosas de... De chocolate no he trabajado. De chocolate no, de chocolate no. Chocolate preparé un tema de la moda, que trabajó un disco de la moda también, que la moda iba a ser con chocolate, se trabajó el tema completito y después chocolate nunca más, ¿sabes? No sé. Y ahora me leo y no entendí. No, ahora me reconoce. No, mira. A mí que me ha tocado verlo pinchar ahí y eso. La bestia, la bestia, la bestia. Tiene una habilidad para componer. Lo vi un día en el estudio y dije... Tiene una habilidad para componer del carajo. Y bueno, tú sabes que hay gente que te compone bobería. El chamaco la hecha tiene un buen texto. Gracias, Raúl. Y te voy a decir algo. La mayoría de los artistas, pienso yo, ¿no? Y lo que veo, los que están pegados cada vez piensan de esta manera. Acuérdate que el ciclo este de cantar aquí dentro de los Estados Unidos se les separa malas fechas a los que tengan. Por supuesto. Yo entiendo eso, pero aquí es fríjole para todo el mundo. Exactamente. Es que están enfocados... Disculpa que te interrumpa. Es que están enfocados en algo. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría del artista cubano? Vamos. Y esto lo voy a decir, claro, mirando a cámara directo para que todos ustedes me escuchen. Tienen que enfocarse en no solamente hacer el género de su país. Significa, sean artistas internacionales. Defiendan el mofa, defiendan la música repartera, como yo también la defiendo. Pero tienen que enfocarse en hacer música de todo género porque artista es artista de todo, no de un solo género. Señores. Tú lo mismo haces mofa que haces una bachata. Que hacemos bachata. Ahora mismo, yo hago lo que sea. Ahora mismo... Tú tienes la voz un poco más gruesa. Producción, si quieres... Quémalo. Ya. Yo te puedo ahora mismo cantar una ranchera que estamos haciendo ahora mismo. Eso te iba a decir. Pero tú sabes, tú tienes la voz un poquito más gruesa. La tienes más afinada y gruesa. Y tu mano la tienes más, más melódica. No sabemos. Es que realmente entre los dos nos repartimos... Son dos timbres diferentes. Son dos timbres completamente distintos. Mira, el último tema que nosotros hicimos ahora mismo es una ranchera. Eh... Se la mandé a producción. No sé si producción la puede poner. O si quieres, se la canto aquí en vivo. ¿Sabes? ¿Quieren que la cante o ponemos el pedacito de la producción? Ustedes me dicen. Ok. El próximo tema, el próximo tema que va a salir y no va a... El tema dice... ¿A quién? A quién se lo cantamos. Vamos a dedicárselo a todas las personas. ¿Llegó el personaje? Vamos a cantárselo a todas las personas, caballeros. A todas las mujeres, a todos los hombres y a todas las parejas que todavía tienen ese recuerdo y esa... Y esa chispita de amor, como hay que decir. De amor que aún existe. Ay, qué lindo. El tema dice... Y todavía guardo todos los recuerdos de lo que vivimos. Todavía sé que aún llevará mi nombre tatuado en tu piel. Dice... Y es que ya te lo dije que aprovechemos que aún nos amamos. Pero es que el destino todo lo quiso. Vir a la revés. ¿Cómo lo ves? Dime si aún queda algo de ti, de mí. Para volver a intentarlo. Que tengo miedo más nunca a ser feliz. Y me duele aceptarlo. Una pregunta, una pregunta. Por ahí un gordito, ¿qué hace Uber en el RON ROY? ¿Tú lo conoces? ¿Qué es eso? No sé, no sé. ¿Qué es eso, siri? ¿Qué es eso, siri? ¿Tú te lo entiendes a la verdad? Jadero, ¿cómo ustedes van a decir qué hace Uber en el RON ROY? Jadero, es la bestia, jadero. Ese es mi hermano, ¿sí? 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 ¿Qué tú crees ahora de los promotores? promotores, ¿tú sabes? Hay varios promotores y mi respeto para todos. ¿Para ti quién es el número uno? Jaal. Jaal es el promotor número uno de Jaal. Jaal, la bestia. Por arriba de todo el mundo. La bestia. Mi respeto y mi admiración. ¿Pero tú lo dices porque es tu amigo o porque...? No, yo lo digo porque lo ha demostrado con los años, brother. Los años. Anda duro Jaal. Siempre, de toda la vida. Y yo conozco a Jaal de cuando Jaal no era Jaal. Cuando Jaal era Jaalcito. Sí, sí, de cuando Jaal trabajaba en Miami Vice, que era uno de los promotores de Miami Vice. Te estoy hablando hace seis años esto. Quiero hacer una breve pausa aquí para mandar un saludo especial a La Paila del Colorado. Perfil nuevo. La Paila del Colorado. Bienvenido a mi Paila. Dicenero, Rauli, vámonos con los Ornis. Ven acá. Yo voy a aprovechar el momento que estoy hablando. Visto que yo de Jaal, Acero, con respecto a la Paila del Colorado, hermano, ¿por qué no le hacemos santo a La Paila del Colorado? Yo creo que eso lleva a coronártelo, Acero. Ten cuidado, que así te puedo lanzar la tuya. ¡Aaah! Para mí no me venga inflaque, que a mí no me venga inflaque, con esta cara y este cuerpo, que me dicen el samurái de la salsa. Así que ten cuidado. Pero tú la ley de la salsa. Tú sigues con tu cuadro, con tu abdomen, con el fregadero, tú sigues con el fregadero. Pero tú le vas a decir, mi amor, levántate, ya sabes, para acompañar a levantarse, pero vas a estar ahí, ¿sabes? ¿Qué, qué? Pero todavía está que es un misil, papi. Bueno, quería, ahorita, visto que acá estás, todo el mundo está relajado, quería hablarle de que quiero que escuchen, por favor, el último tema de Mi hermanito El Único, en el cual yo trabajé también. El tema se llama Segundas Partes. Vamos a ver si hay algo ahí que conozco. Y pronto vamos a estar soltando con él también lo que es la segunda parte de No Más Mentira, que ya la grabamos también ya. ¿Ya? Sí, ya se grabó la segunda parte. Ay, tío, usted que ya... ¡No, espérate! ¡Usted, usted! ¡Carebinga! ¡Mancosote! ¡Qué das caras! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, bueno, no, 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 no te puedo... ¡Esto es un perfil falso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, te vi, te vi, te vi! ¡Oh, te vimos! Señores, ya saben ya. ¿Qué? ¡No, espérate, no te puedo creer! ¡Abre, abre! ¡Yo sé, pero no voy a abrir! ¡Yo no voy a abrir nada! ¡Yo no voy a abrir ninguno! ¡Yeyito! ¡Pégamela, mijito! ¡No abra, no abra! ¡Llevo en mana el caballero! ¡No voy a abrir nada! ¡No, no, no, no! ¡Con respeto! ¡No voy a abrir nada! ¡Simplemente voy a abrir! ¡Pero esto está aquí también! ¡Sí, sí, sí! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! ¡No abra nada ese chisme! ¡Espera un momento, espérale! ¡Déjame ser tu... ¡También aquí con ojo! ¿Cuál, cuál? ¿Cuál de las dos? ¡Nuevo segmento! ¿Quién está en chat? Esa captura de ese chaval vale millones de dólares. A medio Miami y las áreas adyacentes. Mi tanque. Sí, ya. Mi tanque igual. ¿Has compartido a mí? ¡Qué grande, qué grande! ¿Has compartido a mí, tí? Y ahora te enseño el mío esto de música. ¿Quieres ver eso? Sí, es lo contrario. ¡Es evaporado hasta ayer nada más! Un día más. ¡Vamos, caballero! ¡Venga ya! ¡Vamos, por los ojos! ¡Vamos, por los ojos! ¡Qué chismosos! ¡Vamos, señores! ¡Mira! ¡Está caliente el chaco, caballero! ¡Yo creo! ¡No, pero yo todavía estoy allá en el primero que he visto! No puedo creer que... No, no puedes superarlo, ¿no? No, no, me quedé ahí. Ni yo. No lo supero. Me quedé ahí. El otro, ¿cómo se llama? Orly creo que se llama el loco ese. ¡Tú qué! ¡Tú qué! ¿De qué? Acá, vea. Aceres, tú no estabas allá arriba. ¿Qué tú haces aquí? Ojo de ese voto, anda pesado. Señores, con ustedes, nuevamente, en nuestras instalaciones, que para mí es un placer presentarlo, Difunto Récord. ¡Un aplauso! Pase para que te vea la gente. ¡Lleva, güey! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Agua, agua, niles. ¿Pero qué es eso ahora? Estábamos bien. Se compró una forera que llegó la pistola. Estábamos bien hasta que llegó hoy. Ve, estábamos bien hasta que llegó. Sí, ya, sin hablar. ¿Qué tú crees, Yehito? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, los muchachos? Mi hermano, no, pero te voy a decir una cosa. ¿Está puesto o no? ¿Estábamos puesto o no? ¡Jada, buenas noches! ¡Jada, buenas noches! ¡Jada, buenas noches! ¡Jada, buenas noches! ¡Pero se va a guardar para hacer... Fíjate, si es así que tuviste que quitarte hasta los espacios, güey. ¡Pero se va a guardar para hacer esto! Que no le contesta a nadie. No, 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 no contesta. Este tiene a todo el mundo ahí en... ¿En visto? No, cuando te mandan el mensaje que no lo has visto. Entregado, entregado, entregado. Mi hermano, ahí tengo muchos muchachos aquí al lado. No, tengo muchos muchachos aquí al lado. Dicen que tú andas duro. Pero él anda más duro porque tiene siete mujeres. Tú no. No, Jada, siempre va a andar duro. ¿Qué tú dices, Colorado? Que dice que tú también estás duro aquí en Miami. Que dice para él que tú eres uno de los promotores más duros. Para él. No, ¿quién dice eso? Dios del muñeco. ¡Oh, qué bola! Él lo dice, él lo dice que tú eres un tipo... Lo dice él, yo no... Y siempre lo voy a decir. Que tú eres el tipo uno de los motores más duros de Miami. Mira, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, bro. Y mi hermano, eres una de las pocas personas que yo conozco que ha tenido éxito, ¿tú me entiendes? Éxito, como lo tenga, no me importa. Lo tiene. Eso es un talento, ¿tú me entiendes? Gracias, hermano. Entonces, bro, hay que decir lo que es. De hecho, Jornel y yo, y Dani igual, ¿tú me entiendes? Saludos, hermanito. Si hemos hablado, mi hermano, no sé, 15 veces, desde que nosotros nos conocemos, es mucho. ¿Tú me entiendes? Pero hay que reconocer las cosas, bro. Hay que reconocer las cosas. Y también, ya que lo estoy viendo con Lambo, y en Vida con una fila de fútbol y todo esto, yo tengo un contrato con él. Sí, pero vamos a darle al contrato, entonces, a él. ¿Ya? Vamos a darle. O sea, a él, oye, a Tere, bendiciones y cuídense ahí. Y nada, chau, Martín. Gracias, hermano. Bendiciones, mi hermano, para ti. Te quiero, hermano, te quiero. Dale, amigo, te queremos, te queremos, te queremos, dale. Oye, y él nada más se ha reventado. Mírame. Oye, caballeros, estábamos entretenidos en un chat, pero nos va a dar la bienvenida a nuestros hermanos Yeo, que acaban de hacer la entrada. A fucking podcast, un aplauso para Yeo. El que más calienta, el que más calienta. El que más calienta. ¿Cuándo es el próximo concierto? ¿Cuándo es el próximo concierto? Anda, mi hermano. ¿Viste cómo andaba? ¿Llegó? Anda ricocho. Vero, vamos, pusieros. Menos mal que ya. Oye, quiero darle un aplauso y saludo fuerte a Yoja en la moda, que este domingo 31 va a ser su cumpleaños por todos los altos. El que no sepa, que vaya a mis historias de Instagram, que por ahí tenemos el flag. No sé si... ¿Por qué no? Ahí no te queremos. ¿Ahí cómo? Ahí no te queremos. No, ustedes no pueden ir. No, 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 no. Te has vetado para ti esa fiesta. ¿Qué pasó? ¿Usted no va a dar la vida ni con sus mujeres? Porque sus mujeres levantan piezas. No sé que ustedes... No, es que el primer requisito es ir con panza. Ustedes no pueden ir. ¿Hace, pero yo puedo ir así? No, 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 no. De hecho, yo voy a hablar con Yoja para decirles personalmente que ustedes no pueden ir. Le mandas una foto a mí y le dices que es por gusto. No, no, olvídate de eso. Porque Yoja no puede ir. Ustedes no pueden ir. Los muñecos... Bueno, ¿qué nos queda, Raul? El segmento más pegado que tiene todo el bafletazo por el cual tú estás loco hace rato. No, si el negro está diciendo hace rato... No, ya vamos a terminar con él. Para que ellos piensen que volaba con esto. Acer entró el Yeo y se... ¿De qué quieren hablar? De horny. No, Raul y el segmento de horny... Vamos a empezar con el... Si quieres le busco algo aquí que tengo... El segmento más pegado que tiene. Señores, Yeo vino, pero se fue. Saludó. Espérate, ¿qué dices? Caballero, ya yo se fue el tren de nuevo. Cereo, el Messi por respeto. Como que tengo un poquito de calor, ¿tú crees...? Dale, Quinteta, dale, sí. Vamos mal, ¿sabes? ¿Te va a ir el calote, verdad? El respeto que se merece aquí los mundos, ¿sabes? No, dale, dale. Primera vez en el bafletazo, caballero, ¿no? Que se queden al berro así, ¿no? No, no, no. No, yo no lo sé, pero no se le pasa pena. No, ya, no, está bien. Ya, ya. Estás diciendo aquí cómo se fue Hanny. ¿Cuál es Hanny? Ya lo expliqué ya, Hanny se fue porque mi mujer la levantó un peso, caballero. O sea, Forlí es la jefa tuya. Sí, él es el ambacén. Sí, él es el ambacén. Yo la verdad, el problema es que cuando la mujer parece que ya cuando manda la foto del hermano, ¿sabes? Ya es otra cosa, ¿me entiendes? Yo no, este es mi novio, mira. Ya, entonces ya cuando dice... No, es que, es que, ¿sabes? Lo voy a decirle abiertamente y espero que Hanny no se ponga brava. Espero no, espero no. Ella no se va a poner brava. Hanny misma le dijo, tú estás linda, pero tu marido, uff. ¿Sabes? Como que es otro planeta. Mira, hablando de otro planeta, ahora viene los orniquiáticos. Mira, vamos para el segmento más pegado que tienen los fucking orniquiáticos aquí Sí, es así. Hay algunos que nacimos para pegar, nosotros que pelean para pegarse. Eso es, imagínate tú. Este primer viejo teque, dime tú, ¿cómo la que a ti es el que te gusta esto de los orniquiáticos, aparecen platillos, voladores, ponchame ahí producción. Observen atentamente. Ah, no, mira, este no es el primero. Mira, mira, este es de los fuegos en Chile. Mira esto. Agarra bolas de fuego y se observa que está lanzándolas a la ciudad. Y de la misma forma desaparece de pantalla. Esto fue un reportaje hecho por la televisión local y nadie más pudo observarlo, al menos no de manera presencial. Ese, esto fue de los recientes fuegos que hubieron en Chile. Ahora han salido muchos videos así y esto se ve, tú sabes, a la altura de los árboles una silueta que hay por atrás. De un hombre, tú sabes, que si es de esa manitú, está por encima de los árboles. Pero mira, el segundo, ponchamelo ahí. Acuérdate, estábamos hablando aquí la otra vez, el asma esa que... La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Enfato quien estaba con sus caricías. ¡Suscríbete al canal! 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 y tú las refutas así para atrás, no estás preparado para recibir la verdad. No estás, exacto. Por eso. Exacto. ¿Cómo es? Repite ahí, Raúl. Cuando vengas aquí... ¿Tú eres mazón? No, todavía. Todavía. Aún, aún. Estamos ahí. No lo hagas dar detalles, que cuando sea mucho detalle después no lo pueden hacer. ¿Pero cómo es? Cuando vengan a decirte la verdad y tú te pongas a refutar lo que se te está diciendo... Es que no estás preparado. ...entonces no estás preparado para recibir la verdad. O sea, tú me dices ahora, viste ese horno y yo te digo, no, que eso es mentira. Cuando vengas a decirte a ti, cuando vengas a decirte una verdad, no que yo te diga... Yo te estoy hablando que... No, yo te estoy... No, olvídate el horno. O sea, ponme un ejemplo, dime una verdad ahí. Te que ahora cuando tú salgas que tú vas a arrancar el Panamera y te vas a ir. Exacto. ¿Y si yo te digo...? No, yo no ando en ningún Panamera, que Panamera te queda, tú estás, ¿me entiendes? Tú estás refutando una cosa con una realidad que tienes delante de la cara. Es como si te llevo aquí, me voy a pasar a andar de la pizzería. Eso es una verdad. Eso es una verdad. ¿Qué? Eso es un hecho. ¿Una verdad quiere...? ¿Lo creyeron? Eso es real. ¿Ustedes lo creyeron? No, yo estoy convencido de que eso va a ser así. De hecho... Eso es de hecho. Habrá este panel. ¿Qué era normal ahora mismo? Tomarte los mejores batidos, comerte las mejores pizzas, comerte los mejores arroz, las mejores carnes... Las mejores cremas... Las mejores cremas del queso, las mejores picadas. En Fernando y la pizzería lo recomendamos nosotros. Lo otro que recomendamos es ley y es garantía. Nosotros aquí no... Yo creo que voy a romper la dieta hoy. Dice que Producción tiene una... Ah, pero ahí no... Producción tiene una... Dice... ¿Qué tienes ahí Producción? Mira a ver. ¿El qué? El avión de P. Diddy, pa. Pero él acá y... Dice... Dice... Frente a Marca. Frente a Marca. Ahí está buscando los ping-pong. Dime tú. Pues se fue para ahí porque no tiene... Él ya tenía su plan trazado. No son... Pero como su plan trazado si se le colaron hoy mismo y él mismo fue que se fue a Raúl. Papi, ya tenía... Acuérdate que a él lo vienen investigando meses. Hace años. Ya él tenía... Y lo más probable que ya... A esos millones... A esos millones de dólares ya tú tienes personas que te llaman y te dicen tal día se te van a tirar. No. Seguro. Si está en Cabo Verde es porque ya tiene dinero en Cabo Verde guardado. Claro. Uno no va a poblado sigue por ahí. Tú no vas a tirar hasta así porque sí. Pero bueno, hay que ver... Hay que ver a qué nivel lo va a llevar aquí el Interpol y Estados Unidos como tal a ver a qué nivel lo lleva. Si no tiene tradición es por gusto. No, si no tiene tradición no puede dejar a qué nivel. Ah, es por gusto. Mira, el país no puede tener extradición. Pero tú tampoco puedes aguantar a un tipo que es objetivo del Estado. Cuando un tipo se convierte en objetivo el Estado y si el país se tiene negociaciones a menos que cometa un delito en ese país. Cabo Verde es un país muy corrupto que se le pidió al presidente Cabo Verde de millones y dice a menos que tú cometas un delito en ese país. Pero papi... Te voy a decir una cosa. Todo depende qué están puestos para ti está el Estado de Estados Unidos. El Departamento Federal se va a mandar ejemplos. Te recuerdo que Pablo Escobar estaba metido en un país que no tenía extradición y se hizo el tratado de extradición en 24 horas. Sí, eso sí está en talla. Por eso te digo todo depende. Pero en Colombia se quedó ya eso. Claro, pero eso te digo todo depende de qué están puestos para ti este es Yuma. Si ellos están para abrirte o vírate a que se... Papi, papi, si el Tío Sánchez se pone para ti y se pone para ti, ¿sabes? Para el Pueblo Sur te van a ir a buscar a donde sea. Hermano, pero que enredaza va a apudar. y cuando está corriendo así es porque está caliente la jugada. Sí, sí, sí. Está así. Caballero, yo mandé algo también que no sé si de Dani Arbe. Dani Arbe creo que ya... Le dieron un millón de fula. Yo creo que esto es una cama que le hicieron. Una cama. ¿Cómo que le dieron un millón de fula? Un millón de fula tuvo que un millón de euros. Tuvo que soltar él, sí, él tuvo que soltar. El papá de Nisman. El papá de Nisman. Sí, porque parece que Dani Arbe está arrancado. No, pero es que tanto tiempo preso, tú sabes, no podía generar más y ya todo se lo estaba gastando, claro, hermano, o sea, eso no es cualquier cosita. Los Biles no perdonen, caballero. Yo estaba en esa de Choteca muchas veces desde donde le cogieron esa... Es una de Choteca muy buena acá en Barcelona para ir a la ronda ahí del litoral. Bueno, es el paseo. Pero si una mujer entra para un baño. Eso es en una isla del oeste de África, dice. Una isla. Al final de ahí de África. ¿Cuál es el último de África? Cabo Verde. Yo creo que yo estaba en Talla cuando dije que era una isla. Sí, no, pero se... Vamos a poner el flag ese que te dije ahorita. El de... Para que lo vean la gente un momentito ahora ahí. Cabo Verde es Yuma. Es Yuma, ¿no? Es Yuma. Es Yuma. Cabo Verde es edificio, Cuyú, tecnología, todo. Artigo, artigo. Oye, nada, señoras y señores. Espérate, espérate, que vamos a poner una cosa ahí. Vamos a poner ahí un anuncio. Está dentro del beso. Sí, está dentro del beso. Ahí me lo va a poner. Ahí está, cabero, Dairán, Perdomo, ahí en... Grand Rapids. ¿Eh? Grand Rapids. Ahí. Ahí va a estar eso. Eso es en... En Michigan. En Michigan. Cuando voy a estar yo ahí en Michigan, nos vamos a ver ahí toda mi gente de Michigan que vamos a calentar. Voy a ser representador de ese evento y voy a estar por arriba haciendo party. Todos los meses voy a hacer un party de arriba y ya también me llevarán para el proceso para allá porque ahora soy la cara de mi chica. Dice el negro que discoteca fue la que tú estuviste, Colorado. ¿En dónde? El negro dice que discoteca fue la que tú estuviste. En Barcelona, cuando estuvo Danny Ape, que ahí siempre eran todos los famosos. Ay, negro, tú... Ustedes saben, usted no me ha visto el Kremlin, nada más. Nada más el negro ha visto el Kremlin. Yo sí no soy Orny. Lo mío soy real, yo soy terrestre. Ay, qué bravo. Terrestre. Nada, señoras y señores, hoy nos vamos a estar viendo este próximo miércoles. Como todo lo bueno que empieza, se tiene que terminar puesta a su final. Así que nada, hoy nos visitaron los muñecos. Ya ustedes saben ya, síganos en las redes sociales. No, forlíganos a las evas. Danny el muñeco por allá, Diosnel el muñeco por allá, ustedes saben ya. ¿Qué ustedes dijeron? ¿Qué ustedes dijeron? ¿Sus hinternos? Borra esa parte. Borra esa parte ahí donde ellos dicen sus hinternos. Borra esa parte ahí. Borra esa parte. Oye. Oye, si quieres, piénse con una canción. Con una canción. ¿Cuál? Yo te mandé una, ponla. ¿La puedes poner? Que la cante yo. Que la cante, cabrón. No, pero ponla, ponla y cántala arriba. O le enseñamos de dónde vienen las tallas. ¿Qué tallas? ¿Cuál? ¿Cuál le quieres cantar? Es que a ti no te gusta cantar cover, bro. No, no, porno, porno. Yo no hago cover, caballero, como esa mayoría de las personas. Mira, quiero que la alargo. Siendo compositor, muchas personas me dicen de dónde es que pueden salir tantas ideas, tantas cosas, porque yo escribo para muchas personas, ¿me entiendes? Y yo les voy a decir algo, caballero. Cualquier cuento que ustedes me hagan, tú ahora mismo me haces un cuento y me dices, me pasó esto, 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 esto. No, si te cuento mi vida ahora mismo. Yo te saco... Me sacas un éxito. Me sacamos un éxito. Te sacamos un éxito. No, me sacas un disco. Un disco entero. Me sacas un demo de siete cosas. Bueno, yo no escribo solamente basado en mis vivencias. Vivo basado en todas las vivencias de las personas que me conocen, que me rodean, con las cuales me llevo. Veo algo en una película que me llama la atención y trato de plasmarlo en una canción. ¿Me entiendes lo que te explico? Bueno, vamos a darle tema, Ceres. ¿Cuál le damos? No, estás hablando demasiado y estás cantando poco. ¿Cuál le damos? Tienes que escribir el Forlí. El Forlí de la jeva. ¿Cómo fue la jugada del Forlí? De levantar la jeva. Sí. Perfil nuevo. Bueno, dice. De FM Forlí. Bueno, este tema es bien romántico. Vámonos con algo romántico. Tengo un tema. Mami, ponlo ahí para que le falle arriba. Pon, soñé contigo. Pero soñé contigo y lo cantamos ahorita, Mami. No. ¿No? Ponlo. Pónselo ahí para que... Sí, yo te lo mandé. Anoche soñé contigo. Vamos a la música. Anoche te volví a ver. No sé si será lo vivido. Será que extraño tu piel. Dice. Y te volví a ver. Pero en mis sueños te volví a comer. Volví a ser tu dueño. Ya me dijeron que no son buenas las segundas partes. Pero ¿pa' qué deciste? ¿Pa' qué contaste? Que nadie te habla así como yo te lo hago. A ti nadie te besa como yo te beso. Para no pensar, timid, como otro trago. Pero tu recuerdo es fuego y fuego con alcohol no apagó. ¡Echa! Oye, tú sabes que tú tienes el timbre de Leniel Acer. Más o menos la onda sigue. Mucha gente, mucha gente me ha dicho eso. ¿Tienes el timbrecito de Leniel Acer? Mucha gente me lo ha dicho que tengo la voz. Somos dos personas que tenemos la voz un poquito ronquita. Asegúntate con la actitud. Ese sabor que tiene atrás. Y mucha gente me lo ha dicho. Yo canto mucha música flamenca, ¿sabes? Puede ser por eso a lo mejor. ¿Me entiendes? Toda esa derivación viene de ahí. Bueno, que no se te olvide el Coyal del Teque. No sé si es miércoles, viernes. Descolorado. Es Raul y A. Ya tiene. Ya tiene. Bueno, para que esta gente no digan qué es. Échatela con coro. Con Portica TV. Coro como. Vamos para allá. Hasta mañana. Ahí voy, voy, voy. Voy. Qué rico está. Ay, mira cómo me erizo. Hoy calentamos el bafletazo. Pero esta vez con los mellizos. Dice, ¿qué cómo está? Oye, mira qué me erizo. Hoy calentamos el bafletazo. ¿Qué? Pero esta vez con los mellizos. Ay. Llévatelo. Nada, señoras y señores, nos vamos a ver el próximo miércoles. Vamos a tener un programazo preparado para ti. Creo que ya vamos a tener la desgracia que diga que vamos a tener a Diego de nuevo por acá. Así que nada. El miércoles. El Diego, ¿por qué? ¿Para qué hacer? Yo quisiera que el Diego se quedara del lado de allá. O sea, manichando. De líder, de líder. Diego, mani, mani. Mani, mani. Pagando. Tú sabes, ya es dueño. Omni. Ya. Omni es dueño, ¿no? De Honor. Honor. Que se quede de Honor. De Honor. Rico. Honor. No, caballero. El miércoles vamos a tener ya con nosotros aquí a nuestro hermano El Diego. Va a estar incorporado con nosotros, reivindicado. También vamos a tener el miércoles 100% seguro al Carly. Vamos a tenerte invitado al Carly. Nos va a contar varias cosas. Viene con exclusiva al Carly sobre cosas que están pasando en la red. Así que no te pierdas el miércoles. ¿Por qué voló, Vampiro? El fucking... ¿Hubo algo por ahí, Vampiro? ¿Eh? Sí. 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 Ya te metí, te está colando. Vampiro te están viendo por mis gafas, así que no te escondas. Bueno, pero recuérdenle a la gente, caballero, vamos a recordarle que recojan a todas sus piezas que los va a coger la marca Manco. ¿Tú vas a seguir? Sí, vas a seguir. Vas a seguir. Mira, pero es lo que te voy a decir. Acuérdate de borrar la parte de los índeres de esta gente. John Nell el muñeco y Daniel el muñeco para que los... Eso no se va a ver. Eso no se va a ver. Esa producción lo corta, Ramírez. Producción puso Muten. Muten. Muten, Muten. No, 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 vamos a recargar. Vamos a recargar. Lo peor que tienes tú es que todo te afecta es que tú quieres ser artista pero no quieres que te saquen por la prensa a ti te gusta hacer preguntas pero no te gusta la respuesta y estás cogiendo la directa para estar tirando en directa cuídate para que no haga papelazo haz las cosas bien para que no te cogen Música Huéala y mira viendo en ti.